Bienvenidos a Banda al Radio Y bueno, espero que no le echéis demasiado de menos a José Que evidentemente todo el equipo le echamos de menos Porque su cálida voz, su saber estar, su experiencia en la radio No tiene parangón Y bueno, vamos a ir presentando un poquito hoy a los colaboradores Que estábamos en cuadro, aunque bueno, al final lo hemos remendado Y hay gente suficiente aquí para comentar la actualidad de la semana Alberto González, muy buenas Muy buenas Jorge, ¿qué tal? Qué alegría, ¿no? Te veo muy suelto en el rol de presentador de radio Has visto tío, si yo estaba deseando que esto pasara Para dar aquí un golpe de timón, un golpe de estado Y empezar a hablar de nuestras cositas De cine, de series Y pasar a los videojuegos Hoy van a cambiar las cosas en Banda al Radio Hoy van a cambiar aquí muchas cosas Quejar a la gente, pero bueno, es lo que hay Me ha tocado a mí y se va a hablar de lo que nos apetezca a nosotros Que por cierto Alberto, que estás jugando últimamente Porque me doy cuenta que hablo contigo de todo Menos de videojuegos Y no sé a qué juegas, si juegas a algo Pues mira, la verdad es que llevo una racha En la que estoy súper lector de cómics De libros que tenía atrasados Y estoy jugando muy poco De vez en cuando juego, es verdad que estoy con la Switch Liado Un poco al Mario Kart Un poco al Super Mario Odyssey Un poquito algún indie que se va colocando Como el Celeste Que me lo vendiste muy bien Y al final caí como un loco Porque menudo juegazo Y la verdad es que es eso Que hay como rachas En las que a uno le apetece a lo mejor ver más cine Que ahora apetece mucho ver cine O leer o jugar menos Y ahí estoy ahora Bueno, luego hablaremos un poquito de cine Porque hay un comentario de un oyente que nos ha gustado mucho Y nos va a dar pie para que nos soltemos la pelena Y bueno, ¿qué tal Alfonso Arriban? ¿Me tienes preocupado? ¿Tu salud mental? ¿Estás bien? Pues sí, sí Estoy bien contra todo pronóstico Porque yo creo que ayer batí mi propio récord Jugando a un videojuego Que estuve 15 horas seguidas O sea que Si estoy vivo es de milagro prácticamente Sí, claro Me has dicho que has estado 15 horas jugando ayer Y no hago un videojuego cualquiera Porque claro, también es un videojuego Que por eso estaba preocupado por tu salud mental Tanto por la cantidad de horas Como por el juego al que has estado jugando Que bueno, no lo vamos a desvelar Vamos a dejar ahí la intriga Yo voy a jugar hoy con el hype en el programa Eso es algo que no haría José Pero yo sí voy a hacer Y luego analizaremos ese juego Con el que has estado ahí 15 horas Y bueno, el que falta por presentar De momento Porque luego llegará más gente al programa He tenido que utilizar la Badseñal Que es un señor con barba Para que venga a echarnos una mano hoy Juan Rubio, ¿qué tal? Buenas Tú sabes que yo a tu señal siempre acudo Y hombre Cuando me he enterado que ibas a presentar el programa Digo, estoy ahí el primero Yo he visto que faltaba gente Y que íbamos a hablar del Burnout Y digo, esto tiene que venir Juan A echarnos una mano aquí Yo tengo que hablar del Burnout Y del Escape 4 Que bueno, a ver qué pasa con eso Y bueno, vamos un poco a repasar La actualidad de la semana Que no ha sido especialmente movida En lo que se refiere a grandes noticias Aunque siempre que decimos esto Alberto Pues dirá, pues no será movida para vosotros Porque el pobre se pega unas palizas por las tardes A poner noticias Se la acumulan Empieza ahí a darse prisa Y bueno, lo saca adelante siempre que busca vato Y siempre hay actualidad Otra cosa es que haya como Noticias con grandes titulares Anuncios de juegos y demás Pero bueno, sus cosas ya ha habido Por ejemplo, empezando por el fin de semana Que ya han anunciado Que Broly y Bardock Son los primeros personajes descargables De Dragon Ball Fighters Que a ver si me acostumo a decir lo de Fighters Que siempre se me ha metido lo de Fighters Z Porque me hace mucha gracia Pero hay que decir Fighters Y nada, ya se sabe el Fighter Pass Que va a ser como el pase de temporada del juego Que cuesta 35€ si no me equivoco Y que te da acceso a 8 personajes Y estos van a ser los dos primeros personajes Que yo creo que no han sorprendido a nadie Porque eran muy demandados Y bueno, aquí yo creo que el único Experto en Dragon Ball que tenemos Es Alfonso ¿Qué te ha parecido este anuncio? Pues sí, la verdad es que Eran los dos más esperados Hace poco en el Yo Pregunto De Vandal en YouTube Justo lo respondimos Había como dos listas Y esos eran los dos únicos personajes Que coincidían Tanto Broly Que es un personaje muy querido Sobre todo por las películas Como Bardock Y aparecen Así que en principio Era lo esperado Veremos a ver con qué nos sorprenden Con los siguientes Y yo lo tengo ahí En espera Para ver los que salen Yo voy a esperar A que anuncien los 8 Y luego ver si me pillo El pase de luchadores Pero bueno También han avisado De que iban a introducir Nuevos parches Para mejorar un poco La jugabilidad y tal Así que Veremos, veremos Pero bueno Todo parece apuntar Que van por el buen camino Me ha hecho gracia Que la gente da por hecho Que Broly va a estar muy chetado Porque lo ves ahí El pedazo de personaje Que se han marcado Y dices Este va a repartir aquí Caña Que no veas Si, solo es el habitual Ya sabes que Que Broly es eso Es uno de los enemigos De Dragon Ball Más queridos Y yo recuerdo ver Las películas De pequeño Y alucinar Era como un ser gigante Un verdadero Super guerrero Y por eso Yo creo que es uno De los más queridos Así que veremos A ver si reparte Aunque luego En los juegos Esto sorprende Porque aparece Krilin Y alguien te dice No, si es que este reparte Como el que más Y es como Vamos a ver Que es Krilin Por favor Seamos serios Y luego otro anuncio Relacional con Dragon Ball En estos días Ha sido el nuevo DLC Para Dragon Ball Xenoverse 2 Que ha causado Cierta controversia Porque a ver si me lo expliquéis Esto bien Que yo no me he enterado Del todo Y sin hacer spoilers Si puede ser Básicamente Que el nuevo DLC De Dragon Ball Xenoverse 2 Va a incluir La nueva transformación De Goku Y esta transformación Ni siquiera ha salido Todavía en el anime En Japón O sea que Van por delante Los juegos De la serie Me parece una locura Y aparte Que bueno Que vale que se ha podido Filtrar una revista japonesa Pero ayer por la tarde Bandai Nanko España Ponía un tweet Con la imagen De este Goku O sea Sin cortarse un pelo Haciendo un spoiler Y explícame un poco Eso Alfonso Cómo va De que se adelanten A la serie Pues sí Justo el otro día Con nuestro compañero Carlos Leiva Que es el gran experto De Dragon Ball Y el que va al día Con Dragon Ball Super Pues bueno Los que estéis ahí También siguiendo la serie Sabréis que Esta transformación Estaba a punto de llegar Y solo por el nombre Ya era un poco spoiler O sea que Ya no es solo La apariencia física De Goku Que es algo que Bueno Siempre que hay una nueva transformación Pues hay interés Sino que el propio nombre Ya nos da alguna pista Entonces Es sorprendente Como tú dices Que si no ha llegado La serie Ya tengamos un DLC Para el juego Y que la propia Nankov Bandai sea la que Lance la nota de prensa Con la imagen Con el nombre Y todo Porque es un Es un buen spoiler Así que bueno Son los tiempos que corren Jorge Yo ya sabes que soy Muy contrario A este tipo de De información Pero Vivimos de eso Al final las compañías Se ven obligadas Casi a sacar esta información Antes de que se filtre Así que bueno Supongo que Pensarán en eso Vamos a controlar nosotros La información Y lo sacamos Lo sacamos ya Sí pero me sorprende un poco La ansiedad de Bandai Namco Por sacar este DLC Que se esperen Unas semanitas A que hubiera aparecido La serie Porque una vez que hubiera aparecido La serie en Japón Se hubiera enterado todo el mundo Evidentemente Y luego ya Anunces el DLC O lo lanzas Pero es que me parece ya Alucinante Que eso Que la ansiedad de vender El contenido descargable Te suponga Hacer un spoiler A la gente De la serie Pero bueno En fin Sí Es peculiar Ya te digo Yo no estoy de acuerdo Con este tipo de política Ya lo hemos visto también En películas Con spoilers También importantes Incluso en series Y tal Y bueno Yo creo que deberían controlarse Pero intentando buscarle Algo de lógica Es lo que te digo Yo creo que la única razón Es eso Es decir Mira esto se va a filtrar Porque tenemos miedo De que esto salga De algún sitio Pues lo lanzo Lo lanzo yo Pero bueno Están quitando la ilusión A los treintañeros del mundo Y uno de los anuncios De la semana En cuanto a juegos Ha sido el de Barnout Paradise Remastered Que ha sido No ha sorprendido a nadie Porque se había ultra filtrado Las últimas semanas y meses Varias veces Pero bueno Ya sabemos la fecha 17 de marzo Que llega a Xbox One Y PS4 También más adelante a PC Y bueno Que va a costar 40 euros Tanto en formato físico Como digital Que va a ir a 4K En PS4 Pro Y One X Y que bueno Va a tener todos los contenidos descargables Y nada Y poquito más Para los que amamos esta saga Pues es una gran noticia Aunque bueno Ahora Juan nos dirá su opinión De por qué Se ha remasterizado este Y no otros Que quizás serán más deseados ¿No? Hombre Yo Ya sabéis Que Burnout es una de mis sagas favoritas Que me encanta Y que lo que hizo Paradise en su día Obviamente fue histórico ¿No? Porque el 90% De los juegos de coches Que salen hoy en día Prácticamente siguen su fórmula De mundo abierto Pero Precisamente por eso Yo creo que es una fórmula Que juegos como Forces Horizon 3 Ya la han pulido mucho más Que A nivel visual Por supuesto Pues Destaca mucho más Sorprende mucho más Ofrecen un contenido Mucho más Dinámico Obviamente Sin los takedowns Y sin esa fórmula Burnout Pero Que la fórmula de mundo abierto Ya está demasiado pura Y hoy En 2018 Lo que precisamente necesitamos Creo que son juegos más Arcades clásicos Con tu pista Con tu nivel Y que En cierto modo Esa esencia frenética De Burnout En parada Y se pierde Porque te pones a dar vueltas Te pones a romper cartelitos Y creo que hubiese sido Mucho más sensato Y que Mucha gente Mucha mucha gente Hubiese disfrutado mucho más Recuperando el 3 O incluso el revenge Que salió luego Yo hace poco Estuve rejugándome El 3 Y de verdad Que me enganché Pero Como no me engancho A un juego actual Porque es un juego Que te coge Y te deja sin respiración Y lo único Que es hacer Otro takedown Y otra fase Y sigue aguantando Genial en 2018 Obviamente Teniendo en cuenta Que es un juego De los 128 bits Obviamente También Eso Es mucho más fácil Coge un juego Que sale en PC Lo ponemos a 4K Le ponemos las texturitas Al máximo Tal cual Y pa'lante Que hacen un juego Que lleva más trabajo De remasterización O de remake Si quieres incluso Como sería Recuperar el 3 Así que Desde un punto de vista Comercial Pues nada Lo coges Lo rescalas Lo pones A las texturitas Que tenía el de PC Al máximo Y fuera Y lo sacas A 40 pavos Yo Personalmente Hubiese Preferido Que Después Además Del patinazo Que pegó El último Need for Speed Payback Que mucho Éxito no tuvo Precisamente Por eso Porque ya El género De las carreras El mundo abierto Está super quemado Y tienes que hacer Algo muy Muy bueno Creo que habría sido Quizás una decisión Un poco más sensata Aunque algo más complica A nivel comercial Haber apostado Por recuperar el 3 O el revenge Pero obviamente Si puedes sacar un juego Con un coste de desarrollo Que es bajísimo Y bueno Ver si todavía sigue habiendo Interés por la saga En cierto modo Lo entiendo también Además comentaba Muchas veces Que en esta generación El género De los arcades De conducción Fue uno de los géneros Estrellas En Playstation 3 Y 360 Salieron un montonazo De juegos arcade Increíbles Además buenísimos Y precisamente Justo ahora En esta generación Es un género Que tiene Muy pocos exponentes Y todos son De mundo abierto Forza Horizon Que nos encanta Y los Need for Speed Y demás Y que es un género Eso Que echamos de menos Yo me he comprado De hecho El Split Second De 360 Para jugarlo en One Porque me apetecía Un montón Un juego De ese estilo Y pues mira Hubiera sido Una gran idea Lo que decías Que hubieran remasterizado Burnout 3 Que me parece Una obra maestra Pero bueno Tampoco eso No le vamos a hacer Las cosas A Burnout Paradise Por básicamente Porque no Hay demasiados Arcades de conducción Y echamos de menos Muchísima criterio En un estudio Que adoramos Y que se ha quedado Pues para hacer Ñapas allí En Electronic Arts Lo último que hicieron Fue en la parte De las naves De Battlefront 2 Que puede ser Un gran trabajo Pero no es Lo que nos gustaba De Criterion Que era un juego Que era un estudio Que cada juego Que hacía Era brillante Era jugazo Tras jugazo Y que Como tantos estudios Absorbidos Corea Y otras multinacionales Pues al final Han acabado Pues eso Haciendo tareas Pequeñas Y no me extrañaría Que más temprano Salga el triste Anuncio De que lo cierran No tengo muy claro Ahora mismo De hecho Que quedará En Criterion De la que era Hace unos años Porque Gran parte De lo que era Criterion Se fue a Ghost Games Que son los que han hecho Los últimos Need for Speed Y que les ha salido muy mal Así que tampoco sé Lo que va a pasar Con este estudio sueco Ya lo hablamos Cuando hicimos El análisis aquí Así que bueno No son buenos tiempos Para los arcades de conducción Pero bueno El 16 de marzo Nos podríamos echar a la boca Este Barnout Para The Remastered Y otro anuncio Ya relacionado con EA Por el azar Que ya han anunciado Su evento para el E3 El EA Play Va a ser del 9 al 11 de junio Como el año pasado El fin de semana Antes de que comience el E3 Que las conferencias Comenzarán el lunes Pues Electronics Se monta un evento Que empieza el sábado Con una conferencia Y bueno La gente puede ir allí A probar sus juegos A ver la conferencia No estarán en la feria En el E3 Como es habitual Y entre las novedades Y juegos que han podido confirmar Pues evidentemente Todos sus juegos deportivos anuales Dicen que estará Anthem Aunque no sé si estará jugable O como Pero bueno Es un juego muy esperado Lo nuevo de Bioware Y que el juego Que si no le sale bien Puede acabar cerrando Bioware Así que hay mucha expectación Y luego han hablado Del nuevo Battlefield Que esto es muy interesante Dicen que estará allí El nuevo Battlefield Porque sale este año En octubre Y por donde van a ir Los tiros de este nuevo Battlefield Que pensáis Va a ser de la Segunda Guerra Mundial Como van a ser los rumores Va a ser guerra contemporánea No sé La verdad es que Tiene una buena papeleta Porque Después del movimiento De Call of Duty Con la Segunda Guerra Mundial Que Que fue una ambientación Que gustó mucho Y habiéndose adelantado Y habiéndose adelantado ellos A esa Primera Guerra Mundial Ya hace un año No sé Yo Si que puede que vayan A la Segunda Pero Tampoco descarto Completamente Que se vayan Incluso a A la Guerra Actual Pero no tan moderna O sea Me refiero A la Guerra Casi contemporánea Veremos Veremos a ver Lo que Lo que quieren hacer Y la verdad es que Si Anthem está allí Volviendo un poco A lo del E3 La verdad es que Enseñen lo que enseñen Si es gameplay Va a ser interesante Por ver como evoluciona El juego Ya sabéis que Sufrió ya un retraso Que bueno Con fechas tan largas Al final Tampoco lo vamos a notar Pero Yo tengo ganas De ver que es ese proyecto Porque me da un miedo Lo que Puede hacer Bioware con ese juego Y donde pueda Terminar Después de acabarlo Que No sé si Tengo ganas de verlo o no Pero bueno Es el típico proyecto Que es tan ambicioso Tan grande Y que incluye tantas cosas Que Electronic Se va de las manos No sé O acaban recortando Como locos O yo creo que es el juego Que es muy difícil Y que ellos desarrollen Igual que a lo mejor Activision Si que es capaz De dar cabida A un Destiny Con una producción Tan grande Yo cuando veo Anthem Me huele mal Me huele raro No sé por qué Bueno Vamos a dar un voto De confianza De momento Porque el diseño artístico Pinta muy chulo El concepto también mola Y bueno Ya habrá tiempo Para verlo Que como decíamos Que queda muy poquito Para el E3 realmente Y Alberto El Battlefield Si al final Es guerra contemporánea Podemos vivir este año Un enfrentamiento Super morboso Y curioso Con un Black Ops 4 Que va a estar ambientado Seguramente La guerra contemporánea Battlefield 5 también Puede ser ahí Un duelo Bastante interesante Claro Claro es que ahí está Ahí está el verdadero Morbo de esto Porque siempre que estábamos Hablando de que había Un Call of Duty futurista Y no sé qué Y que el género Estaba muy quemado Ahora imagínate Las dos grandes compañías AI Activision Sacan un juego De guerra En primera persona Con mucha énfasis En el multijugador Pum En la guerra contemporánea O en la época actual Sin saltitos Sin parkour Y sin nada extraño Pues imagínate La que se podría liar Pero también puede ser Muy inteligente Por parte de Electronic Arts Sacar un videojuego De la Segunda Guerra Mundial Cuando tu principal competidor Pues va por la guerra moderna Y ahí puede volver a dejar Fuera de juego A Activision y a Treyarch Que son los que se encargan Este año De la entrega de Call of Duty Y puede ser curioso Pero yo como siempre Tengo que tirar Hace mi terreno La nota de prensa Deja muy claro Que EA Tendrá algunas sorpresas En la conferencia Y digo yo ¿Serán capaces De anunciar O utilizar En la conferencia Para mostrar Algunos de los Desarrollos De Star Wars El de Respawn El nuevo O reconvertido Juego de Visceral Games Puede ser Una buena forma De decir Lucas Finn No nos quitéis La licencia Vamos a mostrar Lo que estamos haciendo Vamos a enseñaros Lo que estamos haciendo Y puede incluso Dar el típico golpe de efecto De llevar a alguien De la propia Lucas Finn O incluso a Gigi Abrams O quien sea Para promocionar También los juegos De Electronic Arts Y servir también De mea culpa De cara A la comunidad De jugadores Que está bastante Encendida Después de Battlefront 2 Y bueno Vamos a pasar a un estudio Que nunca decepciona Este es Naughty Dog Que de momento Hasta que pase lo contrario Se marca Juegazo Tras juegazo Después de muchos años Su nuevo proyecto De Last of Us 2 Que veremos si lo vemos Por fin en acción En este 3 Y su máximo responsable Y director Neil Druckmann Ha dicho En el Dice Del Summit De Las Vegas Ha hecho unas declaraciones Interesantes Ha hecho una charleta Y demás Y ha dicho Que se llegaron A plantear Con el primero De las sofás Si la perspectiva Del juego Era en primera O en tercera persona Y ha dicho Que a él Personalmente Que lo que le gusta Más es la perspectiva En tercera persona Porque le permite Identificarse mejor Con los personajes A verlos en pantalla Aunque admite Que la primera persona Pues te permite También narrativamente Cosas muy interesantes Y quería traer esta noticia Porque es algo De lo que hemos hablado Aquí muchas veces En el programa Que si son mejor Los juegos en primera En tercera persona Que dependiendo Del género De que tipo de juego Conviene más Una cámara u otra Y es curioso Imaginar Un de las sofás Con una cámara En primera persona ¿Tú Juan Lo imaginas ahora mismo? Yo ya sabes Que igual que Con el mundo abierto Me siento Con la primera persona Creo que hay cosas Que funcionan bien En el mundo abierto Y cosas que no hay que forzarlas Y con la primera persona Igual Creo que Los juegos que hace Naughty Dog Funcionan bien En tercera Yo igual Yo creo que me identifico Más con un personaje Si lo veo Me gusta explorar El mundo en tercera persona Y Si La inmersión Supongo que sería Superior Pero Yo No lo veo No veo un juego Como de las sofás En En primera persona Creo que también Que ese concepto Cinematográfico Que tiene Que mucha gente Lo utiliza en el sentido Negativo Pero creo que no tiene Por qué ser negativo En absoluto Que hay juegos Cinematográficos Y es lo que quieren hacer Y perfecto Y creo que Que eso Te transmite más Esa sensación De historia De narrativa De película Incluso Si lo vemos en tercera Que sí Que obviamente No quiero decir Que eso no se puede hacer En primera Pero yo Hay juegos Que Que tiene que ser En tercera Y por ejemplo Un Doom No lo querría en tercera Pero un juego Como de las sofás Así Y creo que Aunque mucha gente Prefiera la primera No solo Como jugador Sino como desarrollador Obviamente un juego En primera Te soluciona Muchísimos problemas De cámara De animaciones Y te quita Trabajo de encima Entonces aunque Mucha gente Lo prefiera Por las facilidades Que te da A la hora de crear El juego Quizás Creo que Que en ciertos géneros O con ciertas historias O ciertos temas Nerece la pena El esfuerzo adicional Y crear Ese vínculo Viendo todo tu personaje Y no sé Simplemente el hecho De ver como te atacan Ver esas heridas O poder ver Los personajes A tu alrededor Es difícil de explicar Pero creo que hay juegos Que están hechos Para que se jueguen En tercera Y se agradece mucho Ese esfuerzo adicional Por tener esa cámara Dicen que no tienen Ninguna decisión tomada Sobre su siguiente proyecto Si se da en primera O en tercera Si cambian de género También Pero a mi me cuesta Mucho imaginar Un juego de Naughty Dog Sin ser en tercera persona Creo que Una de las señas De identidad del estudio Son esas geniales animaciones Que hacen de los personajes Unos modelados espectaculares Como dices Esa cinematografía Que solo te transmiten Las cámaras en tercera persona Y no sé Yo me sorprendería mucho Que ver un juego de Naughty Dog Que no fuera Con una cámara En tercera persona Y bueno Tenía aquí una noticia Que comentar Pero estaba esperando A que llegara cierta persona Para poder comentarla Si no llega a venir Ni la menciono La noticia Muy buenas Enrique Pues nada Que tal equipo Llego un pelín tarde Perdón por el retraso Como decía Akeli Creo que sé la noticia Que tienes entre manos Si es muy previsibles Si es muy previsibles Porque junta dos de tus grandes pasiones Final Fantasy XV Y Half-Life Que han anunciado Que va a tener Final Fantasy XV de PC Que sale el 6 de marzo Va a tener una demo A partir del 26 de febrero La semana que viene Para que podáis probarlo Y lo más curioso de todo Va a haber unos incentivos Ahí Por tener el juego en PC Y que incluye El traje Famoso traje De Gordon Freeman En Half-Life Otra colaboración Excéntrica De Final Fantasy XV Ya tuvimos la de Assassin's Creed ¿Y qué te ha parecido Esta curiosa colaboración? Pues incluye el traje Incluye también La mítica Crowbar El arma icónica La barra metálica De Gordon Freeman La palanca Yo le he llamado palanca Toda la vida Y es muy No sé Yo creo que después de esto Puede pasar cualquier cosa Porque si algo Se esperaba Que Final Fantasy XV En PC Tuviese un DLC De Half-Life Prácticamente Que eche la lotería O sea Es un poco absurdo todo Ver ahí a A Noctis Y a los personajes Del modo online Vestidos de Con el traje especial De investigador De Freeman No sé Muy estrambótico A ver A ver qué tipo De utilidad tiene Que creo que Es más algo estético Que otra cosa Pero bueno Una gracia Entre eso Y el hijo de Gaini Igual diciendo A Valve Que hagan Algo más práctico Con su carrera profesional Yo ya Empiezo a soñar Con Half-Life 3 Yo en este caso Tengo para las dos Para Valve Y para Square Para Valve Porque que se deje de trolear Y hacer colaboraciones extrañas Y de lanzar el juego este De construir puente de Portal Y que llevan siglos Sin hacer un juego Y lo único que hacen Es un poco estar troleando Con colaboraciones como esta Y luego Square Enix Que Final Fantasy XV No sé si os transmite A vosotros la misma sensación Pero es un juego En el que han dedicado Tantos esfuerzos A anuncios A colaboraciones peculiares A que si una canción Por Florence and the Machine Que si el actor tal Que si hacer un corto Que si hacer una película Animación Juegos para móviles Un montón de pequeños DLCs Es muy disperso Y luego lo que debería Haber estado bien Desde el principio Que es contarte Una buena historia Que es lo que debe ser En Final Fantasy Y hacer un juego redondo Han fallado en eso Si todos estos esfuerzos Y inversiones En cosas Las hubieran invertido En acabar bien El juego desde el principio Yo creo que Todos lo hubiéramos agradecido No sé si soy un poco negativo Con esta opinión O que penséis vosotros A ver Yo entiendo lo que quieres decir Y por otra parte Entiendo también Que hay lo que hay Como hablamos antes Con Burnout Que lo que hay es dinero Que Square necesitaba X proyecciones fiscales Necesitaba conseguir No sé Vender tantos millones de copias Antes de tal fecha Porque viven de eso Y lo tienen que hacer Entonces me imagino que Claro El estudio no da más de sí El juego no se podía hacer Más rápido El juego lo hicieron Lo mejor que pudieron Y yo creo que seguramente Para las condiciones En las que Lo hicieron Quedó bastante bien Pero claro Todo ese tipo de marketing De que este haga una canción De que el otro Me haga un corto De que Otro estudio tercero Me haga un minijuego Que te lo vendo Con las reservas Esas cosas se pueden hacer De manera paralela Entonces claro Mientras el estudio principal Hacía eso En no sé Tres años El tiempo que tuviesen Para hacerlo Durante el último año De desarrollo Pues cosas Estudios externos Podían estar haciendo Otras cosas Y claro Y ellos pues llegaban A la fecha Que tenían prevista Para lanzar el juego El juego ya luego Pues lo irían mejorando Con el tiempo Así también Yo creo que Tanteaban un poco El panorama Con los juegos Como servicio Y bueno Pues mal Creo que no les ha ido Sí que es cierto Que lo que tú dices Que oye Que quizás Ese dinero extra Se podría invertir En esperar un poco más Pero Ya sabemos Cómo son las fechas Sí en el propio desarrollo Yo no digo Que hubieran tardado más En hacerlo Pero todo ese dinero Invertido La película Animación No sé si la habéis visto Yo si la he visto Es que es espectacular Tiene unos niveles De producción Que son alucinantes Yo no me creo Que esa película La hayan hecho Por menos de 20 millones De dólares Esos 20 millones No hubieran estado mejor Invertidos en el juego Y hacer un juego Que hubiera sido mucho mejor Sí pero El problema no son Esos 20 millones El problema era El tiempo Que necesitaban Para hacer el juego Porque es que es eso Es que Lo estamos viendo ahora Con Rostar Rostar se puede permitir El lujo de decir Bueno Que este juego Necesita añadir más contenido O pulir tal O mejorar tal Eso Bueno pues nada Pues se retrasa Se retrasa otro año Pues otro año A ellos les da igual Pero Square Estará en otra posición Y si ellos necesitaban Sacar el juego En no sé En tal fecha concreta Porque era Lo que necesitaban Para su año fiscal Lo tenían que sacar Y punto Y el estudio seguramente Pasó semanas enteras Sin dormir Haciendo ese juego Pero el problema No era esos 20 millones Era que Que faltaba tiempo Material Que eso Que yo estoy de acuerdo Contigo Y los recursos Se pueden gestionar De otra manera Pero ya sabemos Cómo es esta industria Donde el trabajador Es lo último Lo que importa Son los resultados Y bueno Pues nada El resultado era Hacer el juego Que quedase Lo mejor posible Que saliese En esa fecha Y ya luego Todo el resto De presupuesto Pues se utilizaba En marketing Que también es necesario Que de hecho Juan yo también Quiero apuntar una cosa Y como tú bien dices El tema de marketing Y el tema de publicidad Creo que también Square Enix Pues no lo ha gestionado De la mejor manera Porque imagínate Te compras el juego En el día uno Te hace falta Un pase de temporadas Hay varios capítulos Descargables Extra Después está ComRace Que es una ampliación Multijugador Sale la Royal Definitive Edition Resulta que tiene contenidos Que si tienes Pero otros que no Que realmente Todo lo que ha rodeado A Final Fantasy XV Si bien también es verdad Que en cuanto A contenido De lanzamiento Ha sido Un verdadero ejemplo Porque han estado Dando contenido al juego Soporte Añadiendo opciones Mejorando muchas cosas Que tenían que haber salido De serie Pero bueno Han estado ahí Han demostrado Que han apoyado al videojuego Pero es que De cara al consumidor Es un auténtico jaleo De hecho tengo un ejemplo Muy claro Un amigo que me dice ¿Ya se puede jugar A Final Fantasy XV? ¿Sí o no? Digo mira sí Ya puedes jugar Tienes muchas más opciones Han retocado el argumento Han retocado tal Jugabilidad Puedes saltar un personaje A otro XXX Y me dicen Vale ¿Qué edición me compro? Pero digo Mira espérate A que salga la nueva En marzo Y si quieres Te lo puedes comprar en PC Vale Pero es que he visto Que el contenido Es que es muy confuso Y yo también entiendo Que Square Enix Pues se la jugaba Como tú bien dices A una carta Y la carta era esa Sacar el juego Cuanto antes De la manera que fuese Y para que le cuadraran Los trimestres O los años fiscales Pero es que Ahora mismo El juego Si bien es muy completo Pues sigue siendo Un galimatías De contenidos Que ahora volvemos a ver Que en PC Se vuelven a producir ¿No? Tienes un pack En una tienda Tiene un pack En otro Tiene un traje En una Tiene un traje En otro El contenido Bueno Es que me parece Un verdadero caos Nada Yo por cerrar Ya un poco Esto Ya te digo Yo creo que al final Viene más a raíz De que las empresas Invierten una gran cantidad De dinero En contenido transmedia Que es como lo llaman ellos Para crear eso Crear una película Crear un cómic Crear un videojuego De móviles Cualquier cosa Que al final Te vaya arrastrando público No solo con el videojuego En sí Que como digo Seguramente tendrá Su plazo Su presupuesto Y de ahí no se podrán salir Pero a lo mejor Ver la película Y te atrae el videojuego A lo mejor Te lo bajas en el móvil Por lo que sea Te compras la peli No sé Yo creo que Que va un poco Más por ahí Así que Como sucede con el merchandising Al final es habitual Que estas grandes superproducciones Que como dice Juan O como apuntaba también Alberto Necesitan recuperar ese dinero Y intenten Pues eso Encontrar las mayores Vías de acceso A su producto Que de una forma u otra Te lleven al resto de contenido Para hacerlo más rentable Claro Porque al final Es una inversión Enorme Y hablando de productos transmedia Esta semana Han anunciado Sega y Paramount Pictures La película de Sonic El erizo Que llegará el 15 de noviembre De 2019 Y será una cosa extraña Me está explicando un poco Alberto Una mezcla de animación Con imagen real ¿Cómo va esto? Pues va a ser un poco Como el detective Pikachu Tenemos al productor De Fast and Furious Detrás Tenemos a Paramount Tenemos un estudio De animación Que es propiedad De la propia Sega Con lo cual Tienen cierta experiencia A la hora de llevar El erizo En serie de televisión Y en pequeños cortos Incluso las introducciones De los videojuegos Hechos por ordenador Son suyas Y hay gente Muy buena implicada Tenemos a un director Nominado incluso Al Oscar Por un cortometraje En 2005 Bueno A ver Puede salir Puede ser algo curioso Si es verdad Que el anuncio Me resulta un poco curioso Porque sale un poco Como a rebufo Del anuncio De la gran subproducción De Mario Por Universal Pictures Y los responsables De los Minions Y mascotas Y suena como Bueno Que tenemos que hacer Una película de Sonic Hay que revitalizar Al personaje Que es cierto Que está teniendo Como una segunda edad Después de haber sido Un poco vapuleado En términos de videojuegos Y a ver como funciona El estreno En teoría 15 de noviembre En Estados Unidos Del 2019 Vamos a ver Si tienen suerte Si la producción es buena Si el guion Es interesante Pero puede salir Una cosa como Cualquier cosa De Sonic O muy buena O vete a saber como A mi esto de mezcla De imagen real De animación Me ha recordado Al Sonic Adventure Al primero De Dreamcast Que visitabas una ciudad Con humanos Y era una mezcla Muy extraña Entre los personajes De Sonic Y los humanos Y veo un poco Que pueden ir por ahí Los tiros de la película Que de hecho Es verdad que El mundo de Sonic Y de los Sonic Adventure Era un poco ecléctrico Había unas combinaciones Muy extrañas Y decías Pero bueno Hay un señor aquí Vestido Con pantalones Vaqueros Y una chaqueta Y me estaba diciendo Que por lo que tengo que tirar Después tienes a un muñeco Que es como De proporciones muy exageradas No sé No sé cómo lo harán Y sobre todo Bueno El tono correcto Para una película de Sonic Porque la verdad es que También puede ser Bastante complicado Es curioso Porque uno de los productores Y guionistas implicados Es el responsable De Deadpool De Marvel y Fox Con lo cual No sé Qué tono quieren buscar Al personaje Puede que sea algo Más gamberro Pero sin pasarse De la cuenta Porque tiene que ser Una película Para todos los públicos No sé No sé Puede salir un pastiche Muy extraño Que de hecho Cuando estaba viendo La presentación De Nintendo Switch En enero del año pasado Y salió El Super Mario Odyssey Que causó mucho impacto Ver a Mario también Como por una ciudad Tipo Nueva York Y rodeado de personajes Humanoides Y a mí esto No sé Si fue el único loco Seguro que no Me recordó al instante Al Sonic Adventure Dije Madre mía Por una vez Nintendo copiando a Sega Y casi Veinte años después O sea Me pareció muy curioso Que igual que no he hecho Con su día Ver a Sonic con humanos Pues que se atrevieran Con Super Mario Y demás elenco Pues mezclarlo Con personajes De apariencia realista Entre comillas Que es algo que nos chocó Muchísimo Pero que luego caló Y luego te juega Super Mario Odyssey Y todo tiene una extraña Coherencia interna En la que Acaba funcionando Esta mezcla de estilo De hecho vamos a ver también Detective Pikachu Que es la otra gran Película de animación Con personajes reales Es decir Tenemos a un Pokémon Diseñado Por gráficos Por ordenador Con actores reales Que interactúan En un mundo real No sé Es que la verdad es que No está mal Porque también se rompe Un poco la barrera De que El cine de videojuegos Si hablamos de mundos especiales Tiene que ser Por narices Por obligación De animación Pues puede funcionar Vamos a ver Va a ser muy curioso Ver como Pokémon Super Mario Y Sonic Coinciden Con un lapsus De tiempo Bastante corto En el cine Con grandes subproducciones Y no películas Destinadas pues A vídeo bajo demanda O a Netflix Sino a mercados Internacionales Grandes Con mucha promoción Puede ser una buena jugada Porque como comentábamos Antes Curiosamente Con el tema De los productos Trasmedia Es una nueva vía De captar público De promocionar el personaje Y de que las licencias Pues se asienten En el mundo del videojuego Y en el mundo Pues de consumo masivo Y tengo aquí una noticia De última hora Que en otras circunstancias Quizás no hubiéramos Incluido en el programa Pero voy a hacer esto Porque por el invitado Principalmente Que es una cadena sueca Lista Skate 4 Para este 2018 Así que nada Juan Que te parece Esta posibilidad Que hay que darle Pues la credibilidad Justa Yo Quiero no creérmelo Porque obviamente Si luego es mentira Más dura será la caída ¿No? Entonces Yo Lo dudo Pero Algo dentro de mi Quiere pensar que es cierto ¿No? O sea Antes estábamos hablando De que vuelve Burnout Aunque sea con un remaster Quizás Yo creo que se vio Que con juegos como El Tony 5 ¿No? El Tony Hawk 5 La gente Quiere un buen juego de Skate Ahora con Session El juego ese indie Que se está financiando En Kickstarter O que se financió En Kickstarter La gente La comunidad Que le gustan los juegos De Skate Lo coge con ganas ¿No? Yo creo que Hay tanto ganas De un arcade Como Tony Como de un simulador Aunque obviamente Skate es más realista No es un simulador al 100% Creo que eso Que hay Hay espacio En la industria Para juegos como eso Que como siempre Que se acaban saturando ¿No? Si me sacas en un mismo año Un Tony Un Skate Y luego no sé cuántas versiones Una para móvil La otra para la DS La otra para no sé qué La otra para no sé Que sí que se satura Que yo lo entiendo No se puede sacar un juego Cada año de lo mismo Porque al final El público se cansa Pero ya pasa bastante tiempo Sin él El género Necesita volver En condiciones No he hecho Porque se nos acaba La licencia Y tenemos que sacarlo Ya antes de que llegue El fin del contrato Con Tony Hay que hacer las cosas bien Y aunque eso Aunque sea sin licencia Sin nada No sé No simplemente Un buen juego de Skate Yo creo que Que hay posibilidad Y seguro que al menos EA Lo ha puesto sobre la mesa Y ya que se haga realidad O no Pues nada Pero Eso no lo sé Pero ya os digo Que me gusta Me gustaría que al menos Eso que fuese real Y si no Pues por lo menos Que Session El juego este indie Salga bien Y que anime A Electronic Arts A hacer Un nuevo juego De Skate Con presupuesto Y con gráficos De 2018 Es que a mí Estoy jugando ahora Al 3 En la X Con el parche Y sigue aguantando Genial A 4K Con su HDR Y demás Sigue jugando perfectamente Y yo me imagino Si hiciesen uno Con gráficos de 2018 Y bueno Que os voy a contar Que podría haber Un pequeño revival De los juegos Basados en deportes extremos Porque tú ahora mismo Estás también Jugando a un juego Que ha salido En acceso anticipado De Steam Descenders Que va de bicis De montaña Y que hemos hablado un poco ¿No? Que tal está Para comentarlo así En el programa Aunque sea un poquillo Sí, no he jugado mucho Porque estoy con otro juego Que tiene prioridad Del que también Se podría hablar bastante Pero sí La verdad es que Estás jugando esta mañana Un ratito Mientras se bajaba el otro Y me ha gustado bastante Un juego así Que se controla bien Que tiene buenas ideas ¿No? El modo principal Digamos Es como el clásico Outtrap ¿No? En el que llega un punto En el que tienes que elegir Si quieres camino A O camino B Y luego todos los caminos Te llevan a acción destino Y te vas haciendo Como tu propia ruta de prueba Solo tienes una serie de vidas Por lo que si te caes Determinadas veces Y mueres Vuelves al principio Entonces Eso Detallitos así Que van innovando En una fórmula Super clásica Como puede ser un juego así De bicis de montaña Y de trucos en el aire Y tal Y oye Lo poquito que he probado Bastante bien Me ha gustado bastante Y ya le daré en profundidad Cuando termine con este otro juego Y por supuesto Tendremos las impresiones en banda Que sea cuestión de día Que las publiquemos Creo que los circuitos Son generados aleatoriamente Que es algo como interesante En un juego de este tipo Si De hecho Eso Cuando te mueres Si tienes que volver a empezar El circuito Se crea de nuevo Procedimentalmente O procedural Procedural Creo que es en inglés Y procedimental O algo así Es la palabra Correcta en español Que ya sabes Que yo soy muy mijita Para estas cosas Alboleo Se crea alboleo Se crea Se crea Y como salga Y eso Y claro Y te matan Y ahora empiezas de nuevo Y tienes esa serie de rutas Que puedes elegir en el mapa Pero cuando te metes en la prueba La pista es diferente A la anterior Así que Nunca te aprendes La pista de memoria Puede volverte a morir fácil Entre comillas Si no te has aprendido La pista Porque Que no es como Dices Venga Ahora suena esta la curva Ahora suena esta la rampa Y lo poquito que he probado Bastante bien Bastante interesante Y eso que Ojalá veamos Un resurgir De los juegos que necesitamos Un Split Second 2 Un Blur 2 Un Burnout 5 Ojalá Ojalá Déjame que sueñe Y el Silent Hills Que no se me va de la mente Si vengo al programa Tengo que decirlo Hay que sacarlo De alguna manera A ver si Ahora que Guillermo del Toro Ha recogido Todos los Oscars Y demás Bueno O lo va a recoger Se está hinchando A premios Con su última película Pues coge Y le dice a Kojima Venga vamos a hacer el juego De una vez Que me da un poco de pena Porque está como gafado El pobre hombre Porque dos veces Que intenta hacer un videojuego La otra se ha salido mal Y yo creo que puede haber Una tercera Y yo que sé Con el dinero Que le está dando Sony a Kojima Que seguro que se lo está dando A paladas Que le produzcan también Este juego de terror Inacabado Que por cierto Un pequeño paréntesis Bueno no 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 Lo dejo para luego Que como va a salir el tema Luego lo digo Interesante Nos ha dejado aquí Con la intriga El cliffhanger Y ahora vamos Con el análisis De la semana Que os adelantábamos antes Que iba a hacer Alfonso Arribas Y ese juego es Nada más y nada menos Que Metal Gear Survive El lanzamiento más importante De la semana O seguramente Uno de los más morbosos Del año Hemos hablado de él Varias veces en el programa Cuando lo pude ver Por primera vez En el E3 Y la Gamescom Y bueno Es un juego que Por mucha circunstancia Porque es una saga Muy querida Porque Kojima Se ha tenido que ir De Konami Y bueno Y porque el juego Tiene una pinta Tanto extraña Pues ha generado Muchos comentarios Y mucho odio Hacia él Pues desde que se anunció Hasta ahora Hasta su lanzamiento Ya está a la venta No ha podido tener El análisis en Bandale Con más antelación Que de costumbre Porque el juego Es siempre online Tanto para el multijugador Como para la campaña Y hasta que no se abrieron Los servidores No pudimos empezar a jugar Por eso se ha retrasado Un poquito más el texto Y nada Ese es el juego Al que Alfonso Había estado jugando 15 horas En un día Y por eso me preocupaba Por su salud mental Y bueno Que te ha parecido Alfonso Este Metal Gear Pues sí Este era el juego La verdad es que Ha sido un maratón Hoy también Lo vais a tener Lo más rápido posible Seguramente a lo mejor Cuando lo estéis escuchando Pero bueno Merecía la pena Merecía la pena por eso Porque como Los servidores Era obligatorio Que estuvieran activos Pues nos han retrasado Un poco Y bueno Hemos tenido que hacer Un poco maratón Pero lo tendréis ahí Para verlo Porque es cierto Yo creo que una de las Y tú Jorge me lo decías Y muy acertadamente además De cuando lo analices Eso Ten cuidado O sea Ten cuidado en el sentido De que no te deje llevar Porque yo soy muy fan De Metal Gear O sea Para mí El primer Metal Gear Me cambió la vida Prácticamente a nivel De videojuegos Me han gustado Todos los juegos De la saga He jugado cualquier cosa Que ha salido Entonces es muy fácil Llegar como fan Y no sé Y echar peste Sobre el juego Cagarte en Konami Decir que Kojima Que no sé qué Y al final sería Algo injusto O sea La gente Bueno Y en todo caso Alfonso Eso es algo Que se puede permitir Un fan Un jugador Un consumidor Pero nosotros Somos Críticos De videojuegos Si es que existe Ese término Y lo que tenemos Que intentar Es hacer Que no sea una obra Con los menores Prejuicios posibles Por eso Era importante Decir Vale Si esto Es una saga Muy importante Blablabla Que La han podido mancillar Y todo lo que tú quieras Pero es eso Analizarlo por lo que es El juego No por el nombre Que lleva Ni nada de eso Si justo es eso O sea Creo que al final Lo suyo era llegar Y ser justo Como decía Porque hay mucha gente Trabajando ahí Que nada tiene que ver Con Kojima Nada tiene que ver Con la polémica Son trabajadores Y han hecho un videojuego Entonces Que podría no llamarse Metal Gear Podría no llamarse Pero tiene conexiones Argumentales Tiene diferentes referencias Tiene mecánicas Tiene diseño de menús O sea Todo Tiene la esencia De Metal Gear Entonces Al final No puedes sacarlo de ahí No es que hayan cogido El nombre de Metal Gear Y lo hayan pasado Por el forro Y hayan hecho lo que han querido Tiene sus cosas Yo creo que era Lo más justo Y como dice Jorge Creo que vais a ver Muchos comentarios De gente Pues eso Despotricando sobre el juego Incluso profesionales En fin Yo ahí ya no entro Pero Pero he intentado Dentro de lo que cabe Ser lo más subjetivo O sea Objetivo posible Y apartarlo un poco de lado Entrando en eso ¿Qué nos encontramos? Pues lo primero Que hay que dejar muy claro Es que estamos ante un juego De supervivencia Y gestión de recursos Olvidaros De lo que es tradicionalmente La saga Metal Gear Igual que Metal Gear Rising Fue un juego de De combate muy rápido Con Raiden Esto es un juego de gestión Aquí básicamente Tenemos que ir recuperando materiales Tenemos que crear Tenemos una base Que tenemos que ir fortificando Construyendo todo tipo de instalaciones Asignando personal Vamos a tener que comer Vamos a tener que beber Vamos a tener que curarnos Si tenemos algún tipo de infección En fin Hay un montón de cosas Que al final Nosotros vamos a tener que realizar Entonces gran parte del eje Del juego Es eso Nos ponen un mundo abierto Enorme Y a partir de ahí Tenemos que Sobrevivir Básicamente ¿Dónde encaja Este videojuego A nivel argumental? Pues más o menos Al final De Metal Gear Solid V Ground Zero Porque ahí sí que hay Ciertas referencias Muy al principio del juego Pero luego el juego Se va por otros sitios Realmente Nos vamos a este planeta En un universo paralelo Que se llama Dite Que a través de los agujeros De gusano Ha ido absorbiendo Partes de De la tierra Entonces bueno Ahí están estos Enemigos Estos errantes Que ellos llaman Que son los enemigos principales Pero también tenemos Diseño de Otro tipo de criaturas Hay criaturas enormes Hay una especie de arañas No sé O sea Va a haber varios peligros Y a partir de ahí Pues básicamente para jugar Lo que tenemos son las mecánicas De Metal Gear Solid V Tanto a nivel de infiltración Como a nivel de acción Pues todo es ese tipo O sea Es un juego Que gracias al trabajo previo Es jugablemente una delicia O sea El control del personaje Muy preciso El motor gráfico Funciona perfecto No tiene ningún tipo de bug Ni nada por el estilo Y al final jugablemente Nos encontramos con eso Una propuesta Que lo que es A nivel de acción De movernos por el escenario Y de interactuar Está muy bien construida Y funciona de maravilla Y encantará A los que disfruta Así del primer De Metal Gear Solid V Vamos Y Alfonso ¿La interfaz es tan engorrosa Como nos pareció en la beta? ¿O te acabas acostumbrando A tanta estadística Tanto número Tantos menús? Es un poco agobiante Cuando lo ves así Por primera vez Sí La verdad es que Es un poco Es un poco engorroso En el sentido De que hay mucha cantidad De información A veces no sabes Lo que está pasando Pero no sé si Yo es que ayer Ya conecté con Matrix Y ya era capaz De ver más allá Del código Pero yo era Como de un vistazo Rápidamente en la interfaz Ya sabía lo que estaba pasando Entonces Sí que al principio Puede ser un poco liosa Sobre todo en el menú de creación Ayer por ejemplo Me costaba encontrar Objetos que había creado Pero que ya había llegado Al límite En el acceso rápido Se me guardaban Como en una especie de almacén Pero no sabía Dónde estaban O sea No sabía llegar a esos Y si Te tenías que meter Como en una zona Y de ahí sacarlo Hay algunas cosillas Que Que en la interfaz No terminan de funcionar bien Pero bueno Yo creo que Cumple Al final Es engorrosa Es un poco El estilo Este japonés Pero Va muy bien Y Siguiendo un poco Con esto El tema De la historia principal Está dividido en capítulos Yo calculo Que aproximadamente Serán unas 20 horas De juego Pero claro Aquí ya depende mucho Del tiempo que tú Cojas Porque puedes Moverte libremente Por el mundo Puedes ir de un sitio a otro Tenemos Vamos a encontrar Algunos coches Hay un Walker Gear También Que está bien equipado Y Ahí vamos a encontrar Zonas normales Que son zonas Despejadas Y zonas de polvo Que lo llaman ellos En estas zonas de polvo Donde vamos a encontrar A criaturas Que Que son realmente Pues eso Amenazantes Y no sé si aquí Juan puede aportar algo Porque me ha resultado Muy curioso Que sí Es que Lo que no quise decir antes Es porque Sabía que ahora Vamos a comentar el juego Y me la reservaba la pregunta Masahiro Ito Que es el diseñador De criaturas De la saga Silent Hill Y trabajó Del 1 al 4 Mientras era El Team Silent Ha hecho el diseño De criaturas De Metal Gear Survive Lo cual me ha extrañado mucho Porque obviamente Si cuentas con él Como artista Lo dicen Por ejemplo Él participó En el desarrollo Del juego este Night Cry Que era Un proyecto independiente Y bueno Se anunció a buen latillo Porque obviamente Es una persona Que tiene impacto En la industria Y esto ha sido Un poco así De tapadillo En plan de Bueno pues Porque habéis visto En los créditos Que sabe su nombre Si no Ni nos enteramos Que él ha diseñado Las criaturas Del Survive Así que Obviamente Me surge la duda De si Seguramente Él Diseñó las criaturas Para Silent Hills Y cuando lo cancelaron Dijeron Ahí en Konami Escúchame Tú los bichos Ese que ha hecho Para Silent Hill Esto tú no lo tires Tú esto lo traes para acá Que ya lo meto yo aquí En el Metal Gear Porque además Incluso aunque él Nunca se anunció Oficialmente Como un miembro Del equipo De Silent Hills En 2012 Él dijo en Twitter Que le encantaría Hacer un Silent Hill Con Kojima Así que ya un poco Blanco y en botella ¿No? No sé si las criaturas Que has visto Te recuerdan a Silent Hill Si puede ser O si simplemente Bueno yo que sé En mera casualidad Pues la verdad Es que algunas Son bastante Como digo Tenebrosas Y sorprendentes Sobre todo una Que es enorme Y lo único Que no he visto Mucha variedad No sé hasta qué punto Le pidieron al pobre hombre Los bocetos O el trabajo Pero no hay mucho Donde rascar Pero aún así Ya te digo Las que hay Molan bastante Continuando un poco Con lo que hablábamos Del juego Sí que es cierto Que en ese sentido Como digo Nos dan total libertad Para entrar en esa zona De polvo Pero ahí vamos a tener El handicap Que yo ya empezando A hablar un poco De las cosas Que no me han terminado De gustar del juego Menos me han gustado Por un lado Tenemos el tema De la supervivencia Es cierto que tenemos Que estar comiendo Y viviendo constantemente Incluso en estas zonas De niebla Vamos a tener que Controlar el oxígeno Porque si no Vamos a morir Y esto que en principio No tiene que llevar A sorpresa a nadie Porque el propio nombre Del título es Survive Pues acaba siendo Para mí Un poco tedioso Sí que es cierto Que yo entiendo Por qué lo han incluido Porque te crea Una tensión constante Tienes que estar buscando Comida Buscar alimentos Curarte Pero acaba siendo Como otra vez Tengo que parar Porque no Los entornos son grandes Tenemos animales Para cazar Hay ovejas Hay lobos Hay osos incluso Que luego tendremos que ir A cocinar a la base Y eso te da energía Pero Esas zonas Solo están restringidas A ciertas áreas Y una vez que descubres Ese área Y una vez que cazas Lo que hay allí Se acabó Entonces Hasta cierto punto Eso acaba desesperando Un poco Como digo Es como que el ritmo Te frena constantemente Porque tienes que volver A la base A comer Porque si no vas a morir O tienes que irte A dar una vuelta A ver si consigues cazar algo Y ya os digo Es una mecánica Que entiendo que se haya incluido Pero que creo que está Un poco desequilibrada No le vendría mal Un ajuste Y no quiero pensar mal Por ahí Pero si que es cierto Que los micropagos Que se incluyen en el juego Uno de ellos Es suministros La dotación de suministros Lo puedes comprar Con dinero real Y ya os aseguro Que los suministros Son muy valiosos En el juego Así que por ahí No quiero pensar mal Porque también tenemos La vertiente del multijugador Ya sabéis que el multijugador Es una propuesta muy sencilla Que básicamente Resistir oleadas Con cuatro jugadores Son tres oleadas Y lo que ganemos En el multijugador Se comparte con la campaña Eso es otro punto positivo Y otro punto negativo Por un lado es positivo Porque como digo Puedes irte al multijugador Jugar unas partidas Y traerte suministros Para la campaña Y todos están contentos El problema es Que lo que te llevas De la campaña Se lleva al multijugador O sea si tú Si tú acabas la campaña Te vas al multijugador Con 30 de vida Cuando empiezas A la partida multijugador Tienes 30 de vida Y cero botiquines O sea que ya Te puedes ir preparando Porque vas a morir A las primeras de cambio Entonces yo creo Que le añade al juego Al multijugador En este caso Un componente Como de demasiada tensión Y de decir Mira no sé si me parece la pena Meterme en el multijugador Que me salga una partida mala Y encima voy a perder munición Vendas Voy a perder de todo Y lo mismo No gano absolutamente nada Entonces Entiendo lo que hicieron Entiendo que puede funcionar bien Pero creo que está un poco También descompensado En ese sentido En el sentido de que De que el multijugador No termina de ser La ayuda necesaria Sino que a veces Puede ser incluso Un pequeño lastre Para la experiencia Ya terminando un poco Con el tema De la narrativa Y todo eso Si que es cierto Que el juego Se mantiene estable En cuanto al Sobre todo al principio El juego es bastante prometedor Porque mantiene un poco La estética En cuanto a cinemáticas De lo que Kojima creó Como una especie De señal De estilo Dentro de la franquicia Con cinemáticas largas Manteniendo los lens flowers Que tanto le gustan A Hideo Todo eso Si que tiene Esa estética Pero si es cierto Que el juego Luego la pierde Vamos a encontrar Cintas también De audio A lo Metal Gear Solid 5 Vamos a poder escucharlas Con referencias a sucesos Como en Pace Walker Y tal Pero es eso Creo que el juego Empieza como muy fuerte Con cinemáticas y tal Y acabamos Perdiéndolas Entonces Me parece que Por ahí La carga narrativa Se queda un poco corta Y eso también Se ve perjudicado Porque las misiones Acaban siendo un poco repetitivas Aunque la campaña principal Tiene sus cosas Acabamos siempre Las secundarias Es descubrir un portal De teletransportación Cazar algo Buscar algo de energía Que es lo que hace Que podamos subir De nivel al personaje No sé Creo que Como que se queda Sin ideas muy rápido Después de 6-7 horas A partir del capítulo 9 Más o menos Yo me di cuenta De que el juego Se había estancado Y se empieza a centrar más Como en el tema De la gestión de la base Y se olvida un poco de la historia Y eso me molestó Me molestó un poco Porque Yo creo que el complemento De la base Y de todo el tema ese Podría estar muy bien Pero no obligues al jugador A detenerle Y a que realmente La trama no avance Entonces Para mí Yo creo que son Los principales Problemas que tiene El juego Como digo No sé si tendréis Alguna preguntilla Pero vamos Alfonso yo te quería preguntar Precisamente por eso Porque Recordando Metal Gear Solid V De Phantom Pain Pues había Si había algo que destacar Era pues El diseño De los escenarios Que al principio Te parecían Muy buenos Muy variados Con un montón De rutas Con un montón De posibilidades Dentro de la jugabilidad De sigilo Y de infiltración Del título de Kojima Pero pronto Te dabas cuenta Que por las excesivas Repeticiones De misiones O de conceptos O de rescato A este personaje O asalto a este personaje O lo que fuese Te acabas Aprendiendo De memoria Los mapas Y escenarios Del videojuego Y al ver Y al probar Parte de la beta Del Metal Gear Solid Me dio bastante susto Comprobar que había Scenarios que eran Exactamente Iguales Que los que tenía Metal Gear Solid V Y ahí me asusté un poco Porque si bien El concepto Es curioso Ostras Que recicle de esa manera Determinados niveles O escenarios Y ambientes Me dio un poco de miedo ¿Se repiten demasiado Los escenarios De Metal Gear Solid V O es algo anecdótico Que comparten Un par de niveles Y poco más Alfonso? Pues es cierto Que sí que se comparten Cosas Realmente Todo este Metal Gear Survive Todo este mundo abierto Que se ha creado Está inspirado un poco En la zona desértica Del Metal Gear Solid V De Phantom Pain Y a partir de ahí Yo no he detectado Que se repitan escenarios Lo mismo mañana Como siempre Aparece El típico Que ha revisado Cada centímetro cuadrado Del mapa El arbusto Te dice El arbusto Este es exactamente El mismo Pero sí que reciclan Asset O sea Lógicamente Tú tienes Modeladas casas Tú tienes modelados Rocas Tienes modelados Un montón de cosas Coches El Walker Gear Cualquier cosa de esas Entonces se lo han llevado Directamente Con la justificación De que La tierra ha sido absorbida Por un agujero De gusano Pues te lo llevas Al otro sitio Y lo puedes reutilizar Entonces en ese sentido Sí que tienes una sensación De déjà vu Lo sorprendente En este caso Es que aunque utiliza Fox Engine Que es el motor gráfico También de la quinta entrega Lo cierto es que no luce tan bien Es cierto que en Playstation 4 Pro Llega a 1440p Y a 60fps Los 60fps Los mantienen En todos los juegos Que es algo que Hay que agradecer Pero no sé Yo creo que es por la paleta De colores Que tiene Que es demasiado gris Y No sé O por también El diseño artístico Como tú dices De que es un mundo Demasiado vacío Que no encontramos Prácticamente Nada De Hay vegetación Para Recolectar Y cazar Animales Pero no termina De tener esa vida Al final es como Todo demasiado vacío Que entre comillas Se justifica un poco Con el tema del argumento Pero como digo Yo creo que Que el juego Se queda un poco Un poco tristón Es como lo definiría Y el Fox Engine Luce bien Y rinde bien Ya lo sabemos Pero tampoco termina De ser su Su mejor versión Algo parecido También sucede Con la música Que queda un poco tapada Es un poco oscura Y todo eso Pero no termina De funcionar No termina De dejarte una melodía O de dejarte unas sensaciones Es como que está muy Pasa muy desapercibida Entonces Como digo Resumiendo un poco Yo me quedaría Con la idea De que Metal Gear Survive Es un juego De supervivencia De creación De gestión de recursos Que dentro de su género Es un juego que cumple Que es un juego Bastante resultón Que cuenta con la Con la jugabilidad De la quinta entrega Que eso es una garantía Porque es muy Es divertido O sea yo me lo he pasado muy bien Aunque estuve muchas horas jugando Porque era mi trabajo Y tenía que hacerlo Os aseguro Que me picó Que el equilibrado De la dificultad Que no hay nivel De dificultad Está muy bien Va por Por nivel de personajes De enemigos Te van marcando un poco Las zonas a las que puedes acceder Pero eso Pero eso me gustó Y es eso Simplemente si eres fan del género Creo que te puede gustar Y si no eres Muy fan del género Pero te gusta Metal Gear Incluso le puedes sacar su gracia Ya sabéis que el título sale A precio reducido Sale a 39,99 Aunque ya lo puedes encontrar En Amazon por ejemplo Por 32 euros Así que Aunque esto puede dar Para muchas discusiones Yo creo que es honesto Por parte de Konami Lanzar el juego a ese precio Ofrece contenido suficiente Como digo La campaña Más todos los extras Y el multijugador Por ese precio Así que Bueno No os esperéis Un Metal Gear Esto es otra Otra cosa diferente Pero La verdad es que Creo que merece la pena En muchos aspectos Y si no os llama la atención La propuesta O no creéis que sea para vosotros Pues Tan fácil como Como no comprarlo Ya Ya nos llegará algún día Un Metal Gear Canónico a la altura Pues si Al fin y al cabo Es eso Es un juego Muy de género Lo que hablaba La supervivencia Y demás A quien le guste Este tipo de juego Pues le puede Le puede agradar Este Metal Gear Pero que es eso Que tampoco la gente Se enfade tanto Porque Spin-off Han existido De toda la vida De todas las sagas Y si no que se lo diga La Resident Evil Y bueno Y el propio Metal Gear Como comentaba Metal Gear Racing Lo que pasa que fue Un hack and slash Pues bueno Que tuvo bastante gracia Hecho por Platinum Games Y demás Pero bueno Que esto de los spin-off Siempre ha existido Y con este juego Yo no creo que Konami pretendiera Sustituir a la saga Metal Gear Solid Ni mucho menos A ver si en el futuro Se atreven a hacer Un Metal Gear Solid No sabemos si un 6 Si un remake Del 1 Como comentamos A ver por donde tiran Pero bueno Este spin-off No creo que vaya a ser Demasiado exitoso Ni ello Ni creo que Konami lo espere Porque el precio Reducido Y demás Y bueno A ver que Que resultado da Y cuál es el feedback De la gente En Steam Yo estaba viendo Que hay opiniones Bastante positivas Más de lo que nos Podíamos esperar Por ejemplo O sea que es el típico juego Que se le odia tanto Antes del lanzamiento Que luego cuando llega Y lo juegas Y descubres Que no es tan malo Como la gente Había hecho creer Pues te llevas Una sorpresa agradable Así que es lo que le puede Yo creo ocurrir A mucha gente Que le dio una oportunidad Y se lleve Una sorpresa agradable A lo mejor no ahora En el lanzamiento A lo mejor entre unos meses Cuando esté a precio reducido Que este juego Tiene la pinta De que puede bajar Bastante rápido de precio Pero bueno Que en definitiva Eso que no Hay que dar una oportunidad A todos los juegos Y independientemente De que sea una saga Tan conocida Nunca sabremos O si No sé que Que creéis Que lo que ocurrió Exactamente Entre Kojima Y Konami Para que se rompera Esta larga relación Yo creo que al final Tuvo que haber cosas Por las dos partes Como todas las relaciones Que se rompen Tras mucho tiempo Y espero que Yo que sé Que algún día En sus memorias Kojima nos cuente Su historia Y como acabó Todo aquello Que bueno Que fue una pena Aunque lo bueno De Kojima Es que el tío Está encantado de la vida Con sus directores de cine Con sus cosas Y le ha puesto la pasta De Sony Para hacer su nuevo juego Y bueno A ver si Si lo vemos Dentro de poquito Y nada No tenemos más juegos Para comentar esta semana En cuanto a análisis E impresiones Vamos a ir con Preguntas y comentarios De los oyentes Que ha habido Alguno que otro Bastante interesante Ha habido una pregunta Que a mí personalmente Me ha gustado bastante Porque De estos temas Queda para mucho debate Pues sí Pues sí La verdad es que Es un verdadero placer Ya no solo Que nos escuchéis Tanto semana A la semana Tanto en iVox.com Como en iTunes Sino es que es increíble La participación Ya no solo a nivel De preguntas Sino a nivel De comentarios De cheerleaders Que yo creo que ya Estamos a un punto De ser una comunidad Y os tendría que poner Algún tipo de mote ¿No? Los cheerleaditos O alguna cosa de esta Porque es increíble Que semana A la semana Os volvéis tanto Contestéis Participéis Y la verdad es que Da gusto OGT Nos dice Que es un nick genial Que por cierto Me ha recordado Me ha venido a la mente Un juego de Playstation No sé si os acordaréis Que se llama ODT Pero aquí no Aquí con una G OGT Bueno Nos dice Últimamente me encuentro Más selectivo Con los juegos que elijo Buscando preferentemente Juegos con una buena historia Y la verdad Es bastante complicado ¿No creéis que Uno de los principales motivos Por el cual los videojuegos Son tan deficientes En este aspecto Es porque se crean Estos mismos En torno a unas mecánicas jugables Y ya después Si eso Se van apañando la trama Asalto de mata Por ejemplo Con Gears of War Parece que Cliffy Se le ocurrió Lo de mejorar las coberturas Y la motosera en el fusil Y después ya vinieron Los Locus O Dishonored Con el excedente gameplay Que tiene Pero la historia Bastante floja Es cierto que estos dos ejemplos Tienen un buen lore O el atractivo al menos Pero argumentalmente Son bastante deficientes ¿No pensáis que se debería Construir un videojuego En torno a una historia Como por ejemplo Bioshock Y no al revés Pues esto es interesantísimo Porque además he tenido este debate Últimamente con algunos amigos De por qué cuesta tanto Encontrar buenas historias En el mundo de los videojuegos Al menos cuando digo buenas historias Lo digo teniendo como referencia La literatura El cine O la serie de televisión A mí me cuesta personalmente Muchísimo Encontrar historias En los videojuegos Que me satisfagan Y precisamente Esto es uno de los problemas Que los juegos Parten de ideas jugables O de conceptos Y luego ya si eso Le escriben una historia Es como muchas veces Lo último que llega a un videojuego Es su historia Y de ahí que sean tan deficientes Y luego también Que muchos de los que escriben guiones De videojuegos E historias de videojuegos No son escritores Son diseñadores Son programadores Y es eso En la historia de los videojuegos Ha habido muchísima gente Que sin saber escribir guiones Ha escrito guiones Y a veces esto sale bien Por ejemplo Tenemos el caso de Neil Druckmann Que nadie se quejará Por ejemplo De la historia de The Last of Us Pero este señor No es un experto guionista Aunque acabe siéndolo Y eso ha pasado siempre En la historia de los videojuegos Que están escritos Por gente que no son escritores Lo que pasa Que también es muy complicado Lo que no puedes hacer Es meter a un escritor A un guionista de televisión O de cine En un videojuego Porque es un medio Tan diferente Con sus propias reglas Sus propios ritmos Que no va a funcionar eso Entonces es Es un tema muy complicado No sé qué opinar Y vosotros Esto de los guiones Y las historias De los videojuegos Sí, la verdad es que No es fácil Por un lado Tienes lo que tú dices Que muchas veces Se crea un videojuego Primero se crean esas mecánicas Luego de repente Aparece alguien Y te escribe Bueno, pues tenemos que enlazar Este escenario Con esto Y invéntate algo Para que llegue De un sitio a otro Y además Es lo que comentas O sea, realmente como tal El guión no existe En videojuegos O sea, sí que existen los diálogos Pero Josué Monchan Que es escritor En Ventura Studios Que ya sabéis que ha creado Aventura Gráfica Es un auténtico crack Una de las eminencias En España A la hora de crear Este tipo de narrativas Y de contar sobre ello No lo decía Decías que realmente No existe un guionista No hay una forma De que una persona Sea capaz de crear un guión Que mantenga una tensión Que te lleve de un sitio a otro Que te mueva Porque realmente el videojuego Su propia naturaleza Es que el personaje Tiene el control No el guionista O sea, el guionista No es el que está ahí Y no me vale Que me cuenten un juego Con cinemáticas Porque eso es una película Es otro de los debates Que también daría Para un programa entero De una buena historia No son simplemente Siete horas de cinemáticas Porque eso es una buena película O es una buena serie Pero si del enlace A A la cinemática B Lo único que hace Es esa disonancia Ludo-larrativa Que siempre hablamos Y no tiene una conexión Sí, la historia funciona Pero porque funciona Como medio audiovisual Funciona como película No como videojuego Entonces Es lo que digo Yo creo que es muy complicado Sobre todo por mantener Esa tensión Por saber llevar al personaje Por saber moverlo Por saber No sé Tú imagínate que tienes que salvar A alguien A acercarte A un personaje Y hacer algo Y de repente Por lo que sea Te da por dar Vueltas en círculos Eso rompe completamente La tensión No sé Yo lo comentábamos También hace poco Con el tema de llorar Con un videojuego Que yo no recordaba Haber llorado con un videojuego Y me resultó curioso Y yo creo que también Va un poco por ahí Porque no sé Igual que una película Es capaz de agarrarte el corazón Y destrozártelo en pedazos O llevarte donde le dé la gana Y hacer contigo lo que quiera Al final en el videojuego Eres tú Y como medio Al ser 30 o 40 horas de juego Aunque sean 9 horas de juego No es lo mismo Yo creo Entonces No sé Creo que el videojuego Tiene que evolucionar Todavía mucho Y no solo En contar historias Mediante cinemáticas Sino yo creo Evolucionar también Como propio medio Con sus propias reglas Con sus propias Historias Creadas con la jugabilidad Y a partir de ahí Desarrollar algo Algo diferente Y que será mucho mejor Que lo que puede ser el cine Por el simple hecho De que tú lo manejas Claro Y luego Alfonso Dentro del videojuego Hay las propias dificultades De algunos géneros Porque es más fácil Construir una buena historia En un juego lineal Que hacerlo por ejemplo En un juego de mundo abierto Que esto ya me parece El mega reto El hecho de hacer Una buena historia En un juego De mundo abierto Es una de las cosas A mi que más curiosidad Me causan A ver que Que nos sorprende Rockstar En Red Dead Redemption 2 Que yo sé que En cuanto a ambientación En cuanto al diseño De misiones Todo eso va a ser alucinante Pero a ver Que consiguen hacer Narrativamente Porque creo que es El gran reto De los juegos de mundo abierto Y siempre pongo Este ejemplo Porque ahora mismo Es posiblemente Mi género favorito No dejo de darme cuenta De que son los juegos Que más disfruto Y donde veo Que es el mayor desafío Ahora mismo Que tienen los videojuegos Si ya de por si Hay un desafío En contar buenas historias En un videojuego Es que los sandbox Lo tienen todavía El doble de complicado Si, ahí por ejemplo No digo que sea La solución Pero por ejemplo Kingdom Come Deliverance Estaba hablando Con un amigo Que se lo está jugando Y me contaba historias Del juego De bueno Pues es que hice esto Le robé a no sé quién Y cuando vi Volví a entrar al pueblo Ellos me recordaban Y entonces tuve que salir Y no sé Era como que el juego Tenía memoria en sí mismo El juego era capaz De crear esas historias Que nada tenían que ver Con un guión escrito a mano Y que era pura programación Eran puras reglas de código De decirle Oye pues Si esto hace esto Atracción a esta manera Entonces cuando eso se desarrolle Si, ahí entraríamos En lo que es la narrativa emergente Exacto Que sea súper interesante Claro también O sea Esto es un Va a dar por un programa Pero no solo de narrativa En videojuego Pero ahí es donde yo creo Que ya cerrando un poco eso Donde yo creo que los mundos abiertos Deberían trabajar en ello En decir Te voy a crear un mundo Que sea capaz De que esa narrativa emergente Te cree unas historias Que ni tú mismo hubieses imaginado Y yo creo que es una de las cosas Que más pena me da Últimamente Y ya cierro Que es eso O sea Tenemos resoluciones 4K 860 FPS por segundo De textura Lo que quieras Y la inteligencia artificial Sigue siendo tan inútil Como hace 10 años O sea Creo que Que no hemos mejorado nada O prácticamente nada en eso Cuando se están haciendo proyectos Súper interesantes Sobre el tema De inteligencia artificial De crear de manera procedimental Diálogos Y eso no está llegando Nos quedamos un poco En la superficie En el bridgey bridgey Que lo llamo yo Y por ahí Se podrían crear Historias realmente Espectaculares Yo estoy de acuerdo Con que Los videojuegos Están un paso por detrás En general Con el tema de la narrativa Pero Creo que lo bueno del medio Es que te ofrece 20.000 opciones ¿No? 20.000 posibilidades Y que Por ejemplo Hay juegos En los que la narrativa No importa Y siguen siendo Juegazos que disfrutamos Al máximo Ejemplos recientes De Super Mario Super Mario A todo el mundo le encanta Y la historia Pues bueno Ya veis cuál es ¿No? Es súper sencilla Básica La misma que se lleva repitiendo Desde el primero casi Y luego también Pues cuando un juego De verdad necesita una historia Pues que hace Te limita las mecánicas jugables ¿No? Como puede ser el caso De Life Strange O de cualquier Walking Simulator Donde las mecánicas Pasan a ser algo Secundario Y lo que de verdad Importa es la historia Ya discutible es Si esas historias Que nos cuentan Están a la altura De las historias Que encontramos En otros medios Pero a la vez Me imagino que eso Que siempre tienen que Intentar mantener Ese puntito De interés jugable Para que no sea Una película interactiva Porque si luego Hacemos una película Interactiva La gente se queja ¿No? Es un poco Un círculo vicioso Yo creo que la ventaja Del medio Es que nos puede ofrecer Juegos donde la historia No es necesaria Juegos donde una historia Se agradece Como por ejemplo En el caso de Celeste ¿No? Que es algo Que nadie se esperaba Ahí Y que bueno Hicieron una historia Genial Sacándosela de la manga Por un juego Que no la necesita Y que sería igual De bueno Sin esa historia Y luego Pues eso Cuando tú de verdad Necesitas contar algo Y lo que quieres hacer Es contar algo Pues te puedes quitar De encima Todas las mecánicas Que te distraen Y te alejan De la narrativa Para centrarte en ella Así que bueno Nuestro medio Tiene esa ventaja ¿No? Yo creo que es algo Que tenemos que agradecer Y que por suerte Eso Si quieres jugar 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 Pues tienes 20.000 opciones Y si lo que quieres Es una buena historia Cada vez tienes más Y ya eso Poco a poco Con más tiempo Y experiencia Empezaremos a ver Esos guionistas De videojuegos Que entienden Cómo mezclar La narrativa La historia La libertad del jugador Y cómo hacer algo Que de verdad Te impacte Incluso si Desde que empiezas Hasta que termines Han pasado 120 horas Y bueno Yo creo que The Witcher quizás The Witcher 3 Es un buen ejemplo De ello Es cierto Que a lo mejor La historia principal Se va disipando Un poco Porque te distrae mucho Y las secundarias También tienen mucho peso Pero yo creo que Poco a poco Vamos a empezar A ver cada vez Más calidad A la hora de contarnos Historias Aprovechando también Lo jugable De nuestra plataforma Y eso que ha dicho Que hay juegos Que no necesitan historia Yo siempre lo digo Yo prefiero un juego Que no tenga historia A que me cuenten Una mala historia O me tienes algo Interesante que contar Y bien contado O mejor no me cuentes Nada Y venga Sabes en plan Doom Pues venga Vamos a pegar tiros A matar demonios No me metas Cinemáticas Y una historia Patillera Para un juego Que no la necesita Y con los Super Mario Etcétera O sea Yo estoy en ese punto De los extremos O una buena historia O nada Pero me fastidia mucho Cuando me encuentro Con un juego Que me mete Una historia muy mala Y que me está Quitando de jugar Y me está Lo siento como una barrera Y como una torpeza Y que me está Me está poniendo nervioso En plan Esta historia es muy mala Está muy mal escrita Y me está interrumpiendo Además de lo que sí Que estoy disfrutando A lo mejor Que es el juego Así que es eso Yo creo que Si tienes que contar Algo interesante Adelante Pero si Si no se te ocurre nada Tampoco Todos los juegos Tienen porque Tener una historia Victorious Básicamente Nos dice Que ahora mismo Todos los directos Que hacemos Todos los gameplays Todos los análisis Hablamos siempre De la versión De Playstation 4 Pro Y no hablamos De que tal Funciona O se ve ese juego En la Playstation 4 Normal Es un tirón de orejas Y le entiendo Perfectamente Lo que quiere decir Yo voy a decir Un poco en defensa nuestra Que muchos De los que estamos Aquí a redacción A nosotros No nos regalan Las consolas Llega Sony Nos da 10 Playstation 4 Entonces Casi todos los que Estamos aquí a la redacción Hemos vendido Nuestra Playstation 4 Para poder comprarnos La Playstation 4 Pro O sea que muchas veces Aparte de por falta de tiempo Porque no podemos Probar un mismo juego En One normal En One X En PS4 normal En PS4 Pro Y en PC Porque es literalmente Imposible Es que en muchos casos Hay miembros de la redacción Que ya ni siquiera Tienen el modelo De Playstation 4 Normal Porque se han tenido Que comprar La PS4 Pro Con su propio dinero Y bueno Es un tema complicado Y es cierto Que tienes razón Que hay juegos Que deberíamos probar En PS4 normal Para comentar Esas diferencias Pero bueno Ya también hay medios Que se dedican a eso Hasta Digital Foundry Que te analiza un juego Te lo coge Y te dice el friend rate Que tiene Y que tal va En cada una de las consolas Y versiones Y bueno Si buscas esa información En internet La vas a encontrar Pero es cierto Que las webs Hemos dejado un poco de lado Los modelos originales De las consolas Para hablar de los nuevos Así que aceptada Ese tirón de orejas Luego el Manco pregunta Sobre si Nino Kuni 2 Va a tener Subtítulos O doblaje Al español Latino O castellano En Nino Kuni 2 Se va a llegar Con subtítulos No va a tener voces En español Así que bueno Nos tenemos que dar Con un canto de los dientes Con que un JRPG Venga traducido Además bastante bien traducido No sé si jugaste Al primer Nino Kuni Que tiene una traducción Cuanto menos peculiar Incluso un guiño Al gran chiquito Que en paz descanse Y parece que la traducción Del 2 Va a ser igual de buena Y luego también Por aquí pregunta Que si hace falta Haber jugado a Nino Kuni 1 Para disfrutar del 2 Lo pregunta David007 Y dijimos que no Que no hacía falta Que está como en otro universo Y en otro mundo El juego Y otra historia De otros personajes Y que no es necesario Y en la misma pregunta Nos dice Que si Red Strange Club Va a salir para consolas Pues de momento No está anunciado Y yo Es posible que no llegue Porque me parece Un juego muy pecero Muy aventura gráfica De ratón Tiene ciertas mecánicas Muy relacionadas Con el ratón Y ya estábamos en Evox Y tenemos aquí una pregunta Para Enrique De The Crowd Dice Para Enrique Yo no soy mucho De jugar online Pero por culpa O gracias a un compañero de trabajo He caído las garras del PUC Estoy enganchadísimo Sin embargo Tras haberle dedicado Yo unas 80 horas Jugando tanto solo Como en compañía Sigo sin haber podido disfrutar Del anseado chicken dinner Madre mía Con 80 horas Y no ha comido pollo Vaya hambre Que está pasando este chaval ¿Qué consejo le puede dar A este pobre monaguillo Para triunfar Ante los peligros Del Battle Royale? ¿O crees que soy Un paquete sin solución? Pues no es algo Vamos yo llevo Un par de semanitas Sin jugar Porque tengo más lío De lo habitual Pero es normal O sea digamos Que hasta las 40, 50, 60 horas No empiezas a matar gente Y a partir de las 70, 60 Yo el primer pollo Me lo pude comer A lo mejor Cuando llevaba Pues 40, 50 horas A lo mejor Es que el estilo de juego Que tiene es demasiado Impaciente Demasiado agresivo Yo lo que sí le recomendaría Es jugar mucho Teniendo en cuenta el sonido No tirarse a la piscina Sino Que sea mala gente Que si ves a dos personas A una relativa distancia Y los ves avanzando No te pongas a dispararles Espérate que se enganchen Con otro grupo de jugadores Y cuando estén más o menos Desnivelados Te los carga O sea Hay que ser cabroncete En el puke Que pruebe por ahí Y sobre todo Que no sea un asias Que se vaya esperando Que lutee bien Y que juegue de forma Más o menos táctica Pero bueno Que no se preocupe Que no es que sea manco Es que es normal O sea El primer pollo Ya te digo Que yo lo saqué Con 40 o 50 horas Y tampoco es que tenga Muchos más O sea Habría ganado Pues a lo mejor 10 o 12 partidas Jugando en un grupo Tampoco es que Le podemos pedir peras al Olmo Sí Yo ahí Estoy con Enrique Yo creo que de nuestros amigos No sé si te acuerdas Enrique Fui el primero En cenar pollo No tardé mucho Relativamente Luego sí que es cierto Que me costó más Repetir plato Pero es eso O sea No te vuelvas loco No te vayas a grandes ciudades Nada Tienes que ser un ratilla Tienes que Yo recuerdo cuando Cené pollo por primera vez Que estaba con mi hermano Que nos quedamos en una El círculo se iba cerrando Donde estábamos nosotros Nos quedamos ahí Hablando de metafísica Y del universo Y no sé qué Porque no venía nadie Apareció un tío con un coche Se bajó Porque no sabía que estábamos ahí Lo matamos Seguimos escondidos Así que Yo creo que si quieres ganar Si lo que te importa es ganar Nada Ocúltate Y como dice Enrique Pasa de los conflictos Y vete Y cuando ya quede en 4 o 5 Es tu momento Todo puede pasar En Puff Claro Porque ahí lo mismo Te sale mal Pero bueno Vas a intentarlo Y yendo ahí A jibiri jibiri Ahí poco a poco Lo conseguirás Ya lo verás Y ahora que has dicho Alfonso Lo de no meterte en zonas de conflicto Que sí que está bien eso Pero si quieres mejorar el aim Si quieres mejorar el estilo Tu capacidad apuntado Juegate rondas ultra rápidas De salir tirante en Pochinki O salir tirarte En una ciudad Donde sepa que cae todo el mundo Porque es Caes, coges armas, disparas Matas dos O mueres Y vuelves a empezar Y así es como Terminas aprendiendo a disparar A mí todo esto de cenar pollo Me suena un tanto extraño Yo siempre el pollo para comer Yo no sé No me suena haber cenado pollo nunca Pero bueno Tú Juan ¿Qué opinas de esto? ¿Tú has cenado pollo alguna vez? Yo soy mucho de cenar Almorzar pollo Y bueno No tengo horario fijo para el pollo O sea a ti te da igual por la noche Que por la mañana El pollo siempre entra genial Sí, sí, sí Cuando venga bueno es Bueno pues nada Muchas gracias por haber estado aquí Con nosotros Juan Que te despido antes Antes de que acabe el programa Porque ya hemos abusado De tu confianza Por estar aquí Que nos has echado una mano Y nada Como siempre Pues este es tu programa Y vuelve cuando quieras Por supuesto Ya que estáis bien acompañado Ya que no necesitáis mi compañía Me retiro Y sigo dándole caña A este juego tan especial Del que hablaremos pronto En Vandal Un abrazo Juan Y cuídate esa barba Sí, sí Un momentito Mira le hago sonar antes de irme Venga Saludete Uf ¿Cómo me pone ese sonido? Bueno vamos a seguir con las preguntas Juan Pedro Mesas Nos dice En el E3 de 2017 Se anunció un juego En la conferencia de Microsoft The Last Night ¿Se sabe algo más? Fecha, plataforma Lo espero con mucho hype Pues sí Me acuerdo de este juego Rollo pixel art Cyberpunk Que tiene un aspecto Muy muy atractivo Pero no se sabe fecha Plataforma si se sabe Al menos que va a salir En PC y One Y bueno habrá que esperar Un poco a que se A que den más señales de vida Pero creo que Que el lanzamiento Se tiene que producir A lo largo de este 2018 Y luego nos hace Una segunda pregunta En la que nos dice Puede que este E3 Empiecen a decir algo De la siguiente generación De consolas No quiero que saquéis La bola de cristal Solo que hacer conjeturas En tal caso ¿Qué tipo de hardware Deberían tener estas máquinas? Según vuestra experiencia ¿Qué novedades Deberían implementar? Ya sé que todo esto Es muy ambiguo Pero y lo bonito Que es soñar Uff Es que esta pregunta Nos podemos enredar mucho Pero así un poco rápido Los que estamos aquí A ver Enrique ¿Tú crees que vamos a saber Algo de las nuevas consolas En este E3? Yo creo que no Que todavía es prontito Este E3 yo creo que Se va a centrar más En lanzamientos De cierre de generación Tenemos juegos de Sony Tanto de Sony Como de Microsoft Que tenemos que esperar más todavía Prácticamente preparados Para los próximos 2 3 años Incluso te apuraría Yo creo que todavía No vamos a activar Ni siquiera Presentaciones conceptuales Ni nada Quizás en el E3 de 2019 Ya empecemos a Tontear un poquito Con los conceptos De las nuevas consolas Pero yo creo que Demasiado pronto Me sorprendería mucho Y a mí me sorprendería Que Alberto o Alfonso Pensaran diferente ¿Lo hacéis? ¿Creéis que iban a decir algo De las futuras consolas? Yo creo que no Yo creo que todavía Demasiado pronto Microsoft tiene que Sacarla todavía Un poco más de rentabilidad A One X PS4 Pro También tiene muy poco En el mercado Es demasiado pronto Para introducir Ya una nueva generación De consolas Cuando hay mucha gente Que ha apostado Precisamente por los modelos Estos revisionados Con más potencia Y mayor rendimiento En cuanto a Sony Yo creo que El principal error De estas consolas Y creo que Estaréis de acuerdo conmigo Han sido que han utilizado Una CPU Demasiado corta O demasiado Débiles ¿No? O con muy poca capacidad De cómputo Que básicamente Eran como versiones Remasterizadas O mejoradas De las que podemos encontrar En tablets O incluso en algunos Teléfonos móviles O ordenadores de gama baja Así que yo creo que Si hay que apostar por algo Pues más CPU Indudablemente Mayor cantidad de RAM Eso creo que Que apostamos también todos Y gráficas Pues que sean iguales De fácil de programar Como la que han tenido Pues en esa revisión De One X Y en PS4 Es decir Yo creo que En blanco y en botella Sí El tema de la CPU Es básicamente Lo que está pasando ahora En el tema del hardware Es que todo O sea A nivel de coste Teniendo en cuenta Coste de rendimiento Es mucho más sencillo A los programadores Tirar de la RAM De la tarjeta gráfica Entonces Se pueden permitir Liberar a la CPU Del procesamiento Porque es un procesamiento Más costoso Más lento Entonces se lo cargas A la tarjeta Y directamente De ahí lo lanzas Por eso hemos visto Tarjetas gráficas Que eran bastante potentes Y como dice Alberto CPUs que eran pequeñas Pero todo parece apuntar A que seguirán en esa línea Potenciarán mucho la RAM Por todo el tema De mejorar La interacción Con los menús Con la Poder salir del juego Y hacer 10.000 perrerías Capturar Mientras estás jugando En fin Todo eso sí que lo van a potenciar Porque va hacia ahí El mercado Pero sí Yo creo que Se quedaron un poquito Cortos en el hardware Realmente Playstation 4 Pro Sobre todo One X Son las consolas Que deberían haber salido En su momento Pero sí Estoy con Enrique Y con vosotros De que yo creo Que este año No vamos a ver nada Están en su momento Yo lo llamo Momento dulce Donde todos los juegos Van saliendo Donde ya venden Las consolas Con un cierto margen O un amplio margen De beneficios Así que yo creo Que todavía Ahora que tienes 70 millones de consolas En el caso de Playstation 4 Lo que menos te interesa Es decir a la gente Que dentro de poco Va a salir otra Es esperar Y seguramente Incluso lo pueden anunciar Y lanzarla Como pasó con la Pro 4 o 5 meses después Y ya está Veremos Pero yo creo que no Que todavía nos queda Un poquito de esperar Sí pinta que este va a ser El E3 De la absoluta madurez De esta generación Y que va a ser espectacular En cuanto a cantidad Y importancia De los juegos Y no creo que Que les interese Desviar la atención De esos grandes juegos Anunciando nuevas consolas Así que a mi me extrañaría Muchísimo Muchísimo Figaro Nos dice Dado que Nintendo La mayoría de su historia Ha tenido consola de sobremesa Y portátil conviviendo Ahora que ha mezclado Los dos conceptos en Switch ¿Creéis que veremos Una nueva DS Conviviendo con Switch? O quizás un móvil Marca Nintendo ¿Os lo imagináis? Pues yo creo que Esto era un as Que se guardaba En la manga Nintendo En caso de que Switch No hubiera vendido bien O no todo lo bien Que se pensaban Pero después del enorme éxito Que está teniendo A mi me extrañaría mucho Que Nintendo Anunciara una portátil Yo creo que era un plan B Que tenían ahí Seguramente Dependiendo de como Funcionara Switch Pero es que está Pero es que está siendo Un éxito tan tan grande Que no le interesa A Nintendo Desviar la atención De Switch Y si evidentemente En el mercado móvil Van a seguir apostando Porque esta semana Supimos que los beneficios Que habían obtenido Solo con Fire Emblem El juego Free to Play No sé si eran como Unos 300 millones de dólares Que es una salvajada Y yo creo que Nintendo si da con la tecla De los juegos Free to Play En móvil De como los tiene que gestionar Como es el caso De Fire Emblem Pues vamos Es que Nintendo Con su Switch Y con sus juegos para móviles Encantada No creo que se vaya a meter En el fregado De sacar otra consola A la que tenga que alimentar Con otro catálogo de juegos No sé si pensáis Diferente alguno De hecho Jorge No tenemos que Irnos demasiado lejos Hace una semana Bueno esta misma semana Sabíamos efectivamente Que Fire Emblem Había sido un pelotazo En cuanto a microtransacciones Y el dinero generado Que anunciaron Un Mario Kart Para teléfonos móviles Y cuando tú tienes Una licencia tan fuerte Como Mario Kart Que ha sido uno de los videojuegos Más vendidos en Switch Y una de las sagas Más asentadas de Nintendo En cualquier territorio Te lo llevas A los smartphones Y tablets Quiere decir Que apuestas por este mercado Que sabes que hay un público Que consume tus videojuegos O tus aplicaciones En este tipo de plataforma Y que vas a apostar por ella Así que Una combinación Switch Más aplicaciones De gran calado Ya sean Mario Kart Marios O quien sabe Si en un futuro Algún Pokémon O lo que sea En teléfonos móviles Yo creo que puede ser Una estrategia muy inteligente A corto y medio plazo Que te puede llegar A sustituir Pues una consola Como Nintendo 3DS Que ya dijeron El otro día En Nintendo Que su futuro Pues era Incierto o desconocido Porque nunca se habían encontrado Con un caso Como este Un Nick Que no me veo capaz De leer Nos dice Me encantan los JRPG Pero en su día No tuve Playstation 2 Yo era feliz Con el Nintendo 64 Y Gamecube Ahora con Kingdom Hearts 3 Parece inminente Son todavía disfrutables Kingdom Hearts 1 y 2 Con su Remaster Remix Que tal ha envejecido Bueno Precisamente esta semana Yo he tenido esta conversación Con Carlos Leiva Que se está rejugando Toda la saga En orden Narrativo Argumental Estas cosas que tiene Carlos Y el me dice Que está genial Que está super bien El Kingdom Hearts 1 El 2 Y yo no opino igual Yo me tuve Este Remaster Hace unos meses Me puse a probarlo Y para mi La jugabilidad Al menos del primer Kingdom Hearts No ha envejecido Demasiado bien Ya en su momento Creo que no era brillante No era una jugabilidad Super fluida Y precisa Y para mi Ha envejecido No ha envejecido demasiado bien Pero en cambio Para Carlos si Aquí podéis ver Que esto de que Un juego envejezca O no Es muy subjetivo Algo a mi Me puede parecer Que ha envejecido mal Y a otro no A mi en general Los videojuegos Me parece que Que envejecen Bastante mal Y hay gente que no Que se juega A un juego De hace 20 años De la Playstation 1 Y dice que está estupendo O sea que esto Es muy subjetivo Entonces No se puede dar Una valoración así Alegremente Y como puedes ver Pues esto de los Kingdom Hearts Pues a mi me parece Que sí que han envejecido Un poco mal Y hay gente Que le parece Que han envejecido bien Y ya por último Pesovero nos dice Una partida guardada En tu disco duro De un juego físico ¿Se puede recuperar En otro juego físico Edición GOTY? Bueno Esto depende del juego Yo en esta generación Ya he comprobado Varios casos De juegos Que no eran Compartir en las partidas Del juego base Con luego La edición GOTY Porque cambian Como el número De registro del juego Habla El nombre De lo que sea Y luego la partida Guardada No te vale Para la edición GOTY Es un poco frustrante Y absurdo Y muy mal Por parte de las compañías Pero pasa Bastante habitualmente No sé si vosotros Comencéis algún caso En concreto El sombras De Mordor Por ejemplo Que yo tenía El juego básico Lo compré En su día De lanzamiento casi Y estuve jugando Y de repente Pues vi que había Mucho pase de temporada Mucho contenido Bueno digo Pues ya está Ya me espero Cuando tenga la edición GOTY Y ya está Me lo pasé Y cuando me compré La edición Juego del año Me di cuenta Que efectivamente No podía importar La partida Tenía que empezar Desde cero Y fue un poco Jodienda No sé si a lo mejor También en algún caso Rollo Batman O similares También se da La misma situación Porque la verdad Es que tú imagínate Vendes el juego original Para comprarte La edición completa Y te encuentras Que tu partida En los progresos O lo que sea Pues no puedes A mí me pasó Con el sombras de Mordo Creo que también pasaba Con The Witcher 3 Yo no lo he probado Pero me suena a recordar Sí me suena a mitad De ese caso La que me estaba Mirando en mi mente Así que nada Lo único que se puede hacer Es que la gente Se informe Antes de comprarse Una edición gotic Que tengan cuidado Y se informen En foros y demás De si es compatible Su partida Para no liarla Y bueno Estas han sido Un poco las preguntas Y tenemos Incorporación De último Ahora sorpresa Ya no lo esperábamos Hay algunos Que lo estabais celebrando Que lo sé yo Pero está por aquí Rubén Mercado Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada Encantado de tenerte Porque la semana pasada Te escabulliste No apareciste por aquí Y ya Te damos por periodo También esta semana Así que nada Nos tendrán muchas cosas Que contar Imagino Bueno Hay cositas La semana pasada La podemos estar Esta semana Estaremos un poquito Hemos estado Escuchando un poquito Todos esos comentarios Alucino Con tanta pregunta Y tan bien contestada Por todos Lo del pollo Para cenar Para comer Me he quedado alucinado Yo Con tanta que no soy Muy amante Del pub Y Era la primera vez Que lo he escuchado Y me ha gustado mucho Eso de Joder De comerse un pollo Ya me explicaréis Un día lo que es Pero bueno Esto si ganas La partida El gran premio Es eso Que te comes un pollo Encima Te lo tienes que imaginar Así que bueno Cosas de estas Que estamos mayores Rubén No entendemos A estos jóvenes Que se alegran De cenar pollo Y bueno Yo pollo Me llevo todos los días Porque tengo unos problemas Con los clientes Que siempre estoy metido Siempre me tienen un pollo Metido Me hago mayor tío Es verdad que Hay veces que no entiendo La mitad de las cosas Que preguntan Y eso me preocupa Pero bueno Y bueno Y que nos traes Aparte de ventas Nos empiezas Otra nueva Liga Banda al Radio O que cuéntanos Que tienen preparado Pues si Además de las ventas De esta semana De esta semana pasada Con bastantes lanzamientos Bastantes novedades Pero con unas cifras Bastante deprimentes Empezaremos con Una nueva Liga Banda al Radio Un nuevo reto Que será el primero De esta nueva temporada De Liga Banda al Radio Como estaba yo ahí Peleón y Luchador Esta semana Me ha dado por sacar Algún juego antiguo De lucha Y vamos a hacer un reto Basado en juegos de lucha Y yo creo que será Bastante interesante Vamos Bueno pues hacemos Las ventas primero Si quieres Porque Enrique La semana pasada Estaba devastado No había quien la aguantara Estaba super triste Porque es su momento Favorito del programa Cuando va diciendo Los numeritos Y hoy se ha puesto Muy contento Al aparecer por aquí Así que nada Dale Le vas a decirnos Las ventas De la última semana Si vamos a decir Las ventas De la De lanzamientos De la semana De la semana pasada Una semana En la que han habido Bastantes lanzamientos Como habéis podido ver Todos los que seguís La web De Vandal De Vandal.net Que ya estamos ahí Con los lanzamientos Se han analizado Todos los títulos Que hemos hablado Y tenéis en análisis Y una semana Con bastantes lanzamientos Algunos que todavía Se mantiene De semanas anteriores Pero con pocas sorpresas La verdad Pues vamos Enrique Dale caña ahí Venga Vamos al lío A ver que esta semana Que bueno Nos dirás exactamente Cual es la semana Que siempre te gusta Decir el numerito Y que tenemos En el número 5 Bueno pues La semana en cuestión Es la semana Número 7 Del año 2018 En el número 5 Tenemos un nuevo lanzamiento Para PlayStation 4 Que es Secret of Mana Con más de 2600 Unidades vendidas En su primera semana De ventas Que para el tipo de juego Que es La verdad es que No está mal tampoco Clásicazo Remasterizado Nos vamos al número 4 El número 4 Uno de los que se mantiene De las últimas semanas Sorprendentemente Se mantiene Y se mantiene Muy muy bien Con más de 38500 unidades vendidas En total Desde su lanzamiento Y 2800 unidades vendidas Esta semana Es Monster Hunter World Para PlayStation 4 Que sorprendentemente No sé vosotros Pero sorprendentemente Se mantiene Yo esperaba que se mantuviera Más a lo mejor Un Dragon Ball Fighters Que no un Monster Hunter Por el tipo de juego que es Pero la verdad es que Está pasando semana tras semana Con unas ventas muy muy buenas Y yo creo que Es por la calidad Que tiene O que atesora este título Y que el boca a boca Está funcionando Y eso es importante Y felicidades a Cochmedia Porque tiene un montón De títulos En el top 5 De esta semana Y hace unas horas Ya hemos sabido Que Monster Hunter Ha sido el juego Más vendido en enero En Estados Unidos O sea que ya se puede decir Que es un exitazo Para Capcom Lo que han conseguido Con este Monster Hunter Y me alegro un montón Porque había muchos Que llevábamos años pidiendo Que esta saga Diera el salto Por todo lo alto A las consolas de sobremesa Pues sí Ahora veremos a ver Si Capcom Se derridima un poco Y termina sacando algo De Monster Hunter Para Switch Que estaría también muy bien ¿Qué tenemos en el número 3? Pues el número 3 Otro juego Que ya bien apareció La semana pasada Que es Shadow of the Colossus Remastered Para Playstation 4 Con más de 3200 unidades vendidas Y un total De más de 17000 unidades vendidas En su lanzamiento Que bueno Que son cifras Que no están mal Son bajitas Pero que yo creo Que para este título Deberían ser un pelín más altas Pero no están nada mal La verdad Bueno entrando ya En la recta final Nos vamos al número 2 Un juego que Que la verdad es que Yo he sufrido Pero no tanto como otros Porque en línea interna Hemos visto como Algunos fines de semana Algunos Jugando al juego Para el análisis Han tenido verdaderos Quebraderos de cabeza Dentro del grupo De los analistas de Vandal Que es Kingdom Come Deliverance Para Playstation 4 Con algo que no olvidaré nunca Con ese castillo Del que se puede salir Sin hacer las misiones Sin la movida Y el pollo Que se montó luego Que yo me aluciné Ese día Porque no entendía Absolutamente nada De que estaban diciendo Y que se pone En su primera semana De lanzamiento Con más de 4.700 Unidades vendidas En el número 2 Para Playstation 4 Un milloncejo Que ha vendido ya A nivel mundial Y el ganador de la semana es Pues el ganador de la semana Yo he puesto muy contento Cuando lo he visto Allí ya empezarán a ponerme Ya la banderita De Nintendo De Switch Pero es así Es un juego que yo Lo tenía bastantes ganas Y que Andemos a la gente Que también Que es Bayonetta 1 y 2 para Switch Con más de 10.000 Unidades vendidas La verdad es que Las cifras de esta semana Ya vuelvo a decir No son unas cifras Veraderamente brutales Pero que este Bayonetta 1 y 2 Para Switch Haya conseguido Colocarse número 1 En la primera semana Con más de 10.000 unidades Yo creo que A más de 1 Le dejará contento Y veremos a ver Si se mantiene Y la semana que viene Se mantiene Con unas buenas cifras Al ser un juego de Switch Las tendencias van cambiando Y veremos a ver Si puedes Rubén Ahora no Porque te pillo En bragas Pero para La próxima semana Me gustaría saber Por curiosidad Cuánto vendió El primer Bayonetta En Playstation 3 Y en Xbox 360 Porque me parece Unas ventas bastante altas Para lo que era Un juego Ultra nicho Hasta hace dos días Así que Puede ser curioso Ver cómo ha ido Evolucionando La saga Bayonetta Cuando era multiplataforma Al hecho de volverse Exclusiva De Nintendo Que a lo mejor Le ha beneficiado más De lo que muchos se piensan Bueno Por la semana que viene Me lo apunto aquí como reto No me pillas en bragas Hace tiempo Que ya no me pongo Ese tipo de ropa Ya soy más de faja Jorge Pero bueno Veremos a ver La semana que viene Me comprometo A traerte Esas cifras De ese primer Bayonetta En Playstation 3 Y en Xbox 360 Para ver un poco Las buenas ventas Que cosechó Ese primer lanzamiento Que sí que es verdad Que es un juego Bastante nicho Pero que se está convirtiendo En un juego Muy conocido Por todo el público Con lo que Es de aquellos juegos Que muchas veces La gente se lleva una sorpresa Y espera otra cosa De lo que es Esperemos que La gente se vaya enganchando En vez de desenganchando Y que tengamos más Bayonetas En el futuro Ya no solo en Nintendo Switch Sino en otras plataformas Y a ver Que tienes preparado Para la Liga Banda al Radio A ver con que nos sorprendes Explícanos un poquito Bueno pues esta semana Me he puesto un poquito peleón He podido estar Con mi cuñado No peleando Sino jugando al UFC 3 Y me entieron Un poquito de ganas Y como no me enteraba De nada Pues me puse a jugar A esos juegos de lucha Antiguos Que me llamaron Mucha atención Como los Street Fighter Y mucho eso Y he dicho Oye pues vamos a hacer El reto Este primer reto De esta nueva Liga Banda al Radio Y vamos a centrarlo En juegos de lucha Y como siempre Tendremos que ordenar De mayor a menor ventas Cuatro títulos Del mundo De los juegos de lucha Y bueno pues Según los números de acierto Pues empezaremos ya Puntuando Y sacando Un poquito la cabeza En ese ranking Que como siempre sabéis Que a final de temporada Siempre venimos con sorpresas Y premios Variados Y en bastante cantidad Vamos Pues a ver Sorpréndenos ¿Cuáles son esos juegos Que hay que ordenar? Bueno son bastante variados Ya lo veréis Porque tiene ahí un poquito De todo Por ejemplo De esos cuatro títulos Que hay que ordenar Son EA Sports UFC 2 Para Playstation 4 Super Street Fighter 4 3D Edition Para 3DS Mortal Kombat X Para Playstation 4 Y Dragon Ball Xenoverse 2 Para Playstation 4 Pues nada Esto es lo que tenéis que ordenar Esta semana Que no es sencillo Creo Y Rubén El premio de esta Liga Bandal Radio Puedes hacer ahí Como una especie de teaser O no puedes decir nada todavía Esto se tiene que saber Poco a poco Más adelante Pero bueno Sabéis que aquí En Bandal Radio Intentamos superarnos Temporada tras temporada Con lo que Si la temporada pasada Fue el día Que más premios Y más juegos Regalamos Pues eso tendremos Que mejorarlo Con lo que Todavía no podemos decir nada Se está negociando Como se dice ahí Pero vamos a intentar Tener cosas Cosas interesantes Para todos los que participen Y para los que ganen O estén más cerca de ganar O los que estén por abajo Ya nos inventaremos algo Para que todos estemos en tensión Y no dejemos de participar Semana tras semana Como hacéis siempre Y desde aquí Os lo agradecemos Vamos Ya te puedes ir preparando Un buen herce Porque yo creo que Después de los regalos Que diste En la última Liga Bandal Radio Sospecho que en esta nueva Se va a apuntar Mucha más gente De lo habitual quizás Así que va a haber Un montón de participación Y vas a tener que Revisar en los comentarios Si mi nuevo Excel Se va a llamar Enrique Que me va a ayudar No solo con los números Sino también con las puntuaciones Ya te he puesto Una nueva tarea Porque si que es verdad Que cada vez hay más gente Que participa Y cada vez hay más gente Pues que está encima ahí Ahí es verdad Que la temporada pasada Se me pasaron Un par de puntuaciones Y pero bueno La gente la verdad Es que es muy agradecida Y muy lo entiende Y sabe pues que Tengo mil limitaciones Que yo soy el que desgrabo De este programa Y no me lo tienen Demasiado en cuenta Pero bueno Intentaremos hacerlo Y mejorarlo cada vez más Pero seguir participando Yo te ayudo Pero después me pasas Uno de esos maletines Que te llevan No sé si tendré Porque entre el maletín mío El de Jorge El de José El que le mandan a Juan El que le mandan a Alberto Ostras pues yo creo que Cada uno que pida el suyo Los dos que le mandan a Sara Uno con dinero y otro con ropita Es decir que Aquí maletines cada uno Como decía mi abuela Cada perro que se lama A su cipote Bueno hablando de perros Que esta semana He estado mirando un poco Los lanzamientos que salen No hay gran cosa Ahora que nos lo repase Alfonso El más importante Yo creo que es Metal Gear Survive ¿Qué previsiones tienes Para este juego Rubén? Pocas La verdad es que tengo pocas Por supuesto aparecerá ahí Y sacará la cabeza Dentro de los más vendidos Porque como bien dices Es una semana bastante Pírrica en cuanto al lanzamiento Se refiere Pero yo creo que Estaría La gente de De Konami estaría contenta Si sale con Mar de 5 o 6 mil unidades O 7 mil unidades Como mucho Ojalá me equivoque Porque al final El sector necesita Que hayan títulos que se vendan Pero yo no creo Que sea uno de los títulos Que la gente se vuelva loca Y vaya ahí en masa Y haciendo cola Para comprar este nuevo Metal Gear Que para mí no es un Metal Gear Pero bueno Habrá gente que opinará Y que dirá lo contrario Pero para mí hace tiempo Que los Metal Gear Dejarán de ser Realmente Metal Gear Bueno pues muchas gracias Rubén Por haber estado aquí Que sé que tienes que hacer Un gran esfuerzo Para hacernos hueco En tu apretada Agenda laboral Y personal Pero siempre se agradece Y nada Que a ver si La semana que viene Pues no nos vienes Con otro reto De estos tuyos Así tan raros Y complicados Venga por la semana que viene Estaremos ahí Intentaremos mejorar el reto Y el placer es mío Como siempre Estar con vosotros Y escuchar Aunque muchas veces Parece que me he equivocado Y estoy escuchando Un programa en coreano Pero cada vez se aprende más Y un placer Como siempre Y la semana que viene Pues intentaremos estar Otra vez ahí Con nuevo reto Y con nuevas ventas Y con nuevas historias Que le gustan Que le gustan algunos más Otros menos Pero bueno Intentamos hacer lo mejor posible Pues nada Hasta luego Me alegro de que no haya Hecho ningún comentario Sobre mi presentación Del programa Parece que le ha parecido Estupenda Y nada Vamos a pasar Alfonso A los lanzamientos De la semana Que como decías Es una semana Bien un poco pobre Pues sí La verdad es que No es una semana Con grandes lanzamientos Y por destacar algunos Y espero no dejarme Tenemos Age of Empires Definitive Edition Que sale para Windows 10 No solo para PC Si no es Windows 10 Y bueno Es esta vuelta De un clásico Que no sé Yo no voy a volver por ahí Porque ya abandoné Esa droga hace mucho tiempo Luego tenemos también Legends of Fear Legacy Este juego de terror Que ahora sale para Nintendo Switch Muy interesante La verdad la propuesta Con algunas mecánicas Muy chulas Dentro del género De terror Tenemos ese Metal Gear Survive Que sale para Playstation 4 Xbox One Y PC Del que ya hemos hablado Y que bueno Ya tenéis ahí una Una idea un poco De lo que os vais a esperar Con este nuevo Metal Gear Y también recibimos Para Nintendo Switch Payday 2 Este juego de Robos cooperativos Que bueno Veremos a ver Como ha salido Esta versión Para la consola De Nintendo Y básicamente Lo más importante También recibimos Symmetry Para Xbox One Hay algún título Por ahí Un poco menor Pero dentro De lo que cabe Son Si no me dejo ninguno Y no me corriges Los lanzamientos Más importantes De la semana Si Era una semana Como decía Flojilla Hay ahora Como unas semanas Bastante tranquilas En cuanto a grandes lanzamientos Hasta que llegue Finales de marzo Que se animará Bastante Pero bueno El año empezó Muy fuerte Como comentamos Si siempre hay Juegos de sobra Y grandes ofertas Porque No sé si habéis visto Esta semana Las ofertas De Playstation Store Está Sony Que no para Con haciendo ofertas Se va enlazando Unas con otras Saca unas Y a la semana que viene Siguiente otras O sea Están como Tentando demasiado La gente Para que se pasen A lo digital Incluso aquellos Que son tan De lo físico Y que no quieren Lo digital Van a tener que Dar su brazo A torcer Porque cada vez Están haciendo mejores ofertas Incluso Nintendo Se está apuntando Últimamente Con Nintendo Switch Se están sacando ofertas Todas las semanas Por supuesto Microsoft En Xbox One Así que está La cosa muy tentadora En cuanto a Ofertas y juegos digitales Y siempre hay cositas Por ahí Que todos tenemos pendientes De jugar Y bueno Alberto Que tal Como ha ido El tema de los comentarios Que tú tienes Una labor ahí Muy ardua Con tres vías Como son E-box La web Y el canal de YouTube Que la gente Que participa un montón Sí, sí Es como Recordáis ese momento En el que a Harry Potter Le llegaba un montón De cartas Porque la habían seleccionado Para Hogwarts Y estaba como Que no sabía cuál coger Porque estaba desbordado Le entraban por la chimenea Por debajo de la puerta Pues un poco parecido La verdad es que es un lujo Que participéis tanto Vosotros los oyentes En el podcast De Manda En Manda al Radio Y la verdad es que La pregunta de la semana pasada Que tenía Tenía bastante chicha Que era Básicamente ¿Cuál videojuego? ¿Qué videojuego? ¿No? Había sido vuestro Sumidero de horas Ese videojuego En el que Os perdisteis Durante horas Partida tras partida Día tras día Y yo antes de empezar Con el comentario A mí me gustaría saber Antes Los vuestros Yo me quedé Yo me quedé con las ganas De contarte La semana pasada Mi historia Con el Con el PC fútbol Pero no recuerdo Si era PC fútbol Era un juego de gestión De estos De fútbol Y porque era el primer año Que estaba en la carrera Y estuve Recuerdo una noche Que tenía el día siguiente clase Y eran como las 6 de la mañana Tenía que levantarme a las 8 Y estaba con el Betis En segunda división Intentando hacer un fichaje Ahí en el mercado Y dije Por un momento Tuve la lucidez De mirarme ahí mismo Desde fuera Y dije ¿Qué estás haciendo Alfonso? Que ya estás A las 6 de la mañana Te tienes que levantar En dos horas Para ir a la universidad Total Que cogí Desinstalé el juego Tiré el CD a la basura Literalmente Os lo prometo Yo no sé Qué pasó con ese CD Y jamás he vuelto a jugar ya A un título de gestión Deportiva De fútbol Así que Yo creo que ese ha sido El vicio más loco Que me he pegado en mi vida A un juego de ese tipo Que bueno Alfonso Porque ahora me estoy imaginando Que ese CD Fuese en plan rollo Jumanji Que hubiese caído En las manos de otro jugador Y tuviésemos ahí Una historia Un poco creepy Sí, sí Yo no sé Yo como si fuera El Necronomicon Lo intenté enterrar Lo más lejos posible Y alejarlo de mi vida Porque es eso Tipo Civilization Esos juegos de un turno más Un turno más Un turno más Y de repente Te encuentras ahí Intentando fichar A un tío de segunda división Y con tu vida Totalmente moronada Y la casa quemándose Pero tú Feliz ahí jugando Y el puesto Enrique En el puesto tuyo Así que me ahora De mi etapa más turbia Un poco rollo Como la de Alfonso Fue el Team Fortress Classic Que en la época En la que íbamos a Cybercafés Y empezamos a jugar Al Counter Strike Y demás Que éramos unos pipiolos Cuando llega El internet por cable A casa Y dejamos los 56k Y comenzamos a comprar Nuestros hotlines Y demás Y a descargarnos mods Team Fortress Classic Como juego Juego por equipo Ocho contra ocho Que es algo que ya no se ve mucho Partícipe en clanes Funde clanes Competí Ganamos torneos O sea Yo no sé la cantidad de horas Que le metía eso Muy profesional eso Es mucho de la dedicación Sí, sí Además entrenábamos dos días En semana De locura Vamos No sé la cantidad de horas Que le metía eso Porque todavía Cuando se jugaba Steam todavía no controlaba El número de horas O sea que Ni quiero pensarlo Y el tuyo Jorge Ya por cerrar Yo creo los Pro Evolution De la etapa de Playstation 1 Y Playstation 2 Que eso era Bueno pues es un pozo Infinito de horas Ya fuera jugando Con los amigos Quedando en la casa De uno o de otro El famoso Pro Litros Que organizábamos Que básicamente consistía En jugar a Pro Evolution Soccer Y beber litronas de Mau Y esto suena un poco alcohólico Pero yo que sé Son las cosas que se hacen De guaje Y luego en casa La Liga Masters O sea es que era jugar Pro Evolution 24 horas Y sí sí Yo creo que es a lo que más He podido jugar posiblemente Yo cogiendo un poco El guante de Jorge Justo me ha venido a la mente Un flash Y es que un día en casa Estábamos jugando igual Con tres amigos y yo Éramos cuatro Al juego de las Olimpiadas De Beijing Creo que era 2008 Y nada Empezamos a jugar Como a eso de las 10 de la noche Pedimos unas pizzas Estuvimos cenando ahí Pero no habíamos jugado nunca O sea empezamos a hacer Como pruebas individuales Y a esto de las 8 de la mañana Seguíamos jugando O sea en plan Venga campeonato De tiro con arco Y no sé qué Ahora campeonato O sea era una locura Y total Que era como las 8 de la mañana Llevamos 10 horas jugando Y dijimos Vámonos a dormir Y mi colega coge el mando Y dice Anda si podemos hacer unas Olimpiadas Con clasificatorias Preliminares Y rondas finales Y fue como Y dijo lo hacemos Nos miramos todo el mundo Y dijimos No vámonos a acostar Por favor Porque esto ya es el permiso Eso ya es muy de quemado Me está viniendo como A la memoria Las partidas de Rix Estas que te pones por la noche Que empiezas a jugar a las 2 de la mañana Y acabas a las 8 de la mañana Amaneciendo Sí, pues un poco Sí, es eso Oye de hecho Mi caso es bastante Bastante curioso Porque Creo que fue con El juego que yo creo que Más horas le he invertido Porque también es un poco La memoria Te suele fallar Como me habéis Remarcado muy bien En los comentarios Con el juego De Darkness of the Year Fue con Con Halo 3 En el que yo recuerdo Creo que un día entero Sin dormir Jugando en el online Que eso ya que Es bastante Preocupante Ya que también hablamos De las adicciones A los videojuegos Creo que es bastante preocupante Porque es que me enganchó tanto Me pilló en una época En la que pues Por lo que sea No estudié demasiado Y al final Acabé con un círculo vicioso De jugarme un nivel De la campaña Echarle Seis horas al multijugador Y así Y la verdad es que Pues eso fue con Halo Así que es muy curioso Como al final Ya cuando empiezas A tener más obligaciones Y A distribuirte el tiempo De otra manera Acabas viendo los videojuegos Y la verdad es que Les invertías De otra manera O por lo menos Con otra Con otra perspectiva Voy a empezar ya Con los comentarios Que hay Repito Decenas de ellos Y quiero empezar por Los de Vandal.net ¿Vale? Tenemos el comentario De Shiba Dilan Que dice que Su sumidero de horas Ha sido el juego Nostale Que para lo que no lo sepáis Es como una especie Como de juego de rol Gratuito Para PC Y Tenemos el comentario De Victorious Voy a resumir mucho Porque La verdad Me habéis dejado Unas anécdotas Increíbles Pero el tiempo Es el que hay Y quiero Dar la mayor capacidad A todos vosotros Victorious Que dice Como yo creo Que muchos de vosotros Que esos dos juegos Sumidero de horas Han sido Sin lugar a duda Fallout Y la saga Elder Scrolls ¿No? Que tenemos el comentario De Block The Body Que dice que Atención a esto Porque me ha recordado Mucho Alfonso Que dice que Sus juegos Sus juegos Sumidero de horas Al que más horas Le ha metido Ha sido Football Manager 2015 Y la saga FIFA Y la saga FIFA Que dice Sobre todo En 2000 Que lo tenía Quemado Literalmente En PS1 También dice Nuclear Zone Que dice Que le pudo meter Fácilmente Unas 300 horas Entre PC Y Vita Que se dice pronto También 300 horas A un videojuego El comentario De Optimus Que dice Ya que puedo Contabilizaras Diría que serían Las de Monster Hunter Unite Y The Witcher 3 Entre los dos Cerca de 200 horas Para cada uno Que también se dice pronto Tenemos también Un apunte De Raven Que nos hablaba Sobre las agriciones En los videojuegos Y que le encantaría Que algún día Hiciéramos Un debate Un poco Centrado en ellos El comentario De Vimala Barraca Que también Lo tenemos También en iVox Que también dice Que le gustaría Pues que Fuese O que hiciéramos O que dedicásemos Un programa Un poco más especializado Al tema de las agriciones Porque cree que No se trataron Lo suficientemente bien En el programa anterior Y cree que es algo Que puede ser interesante A tratar Yo creo Dejo aquí La idea Para que José Cuando vuelva O cuando Jorge Lo consiga el oportuno De realizar un debate Pero bien Con bases Con estudios Y con los datos Sobre la mesa Pasamos a iVox.com Donde tenemos Un comentario Muy gracioso De Mephisto Porque la semana pasada Si recordaréis Estábamos Que como narizas Se pronunciaba Chutlu O de qué manera Sería la correcta De pronunciar Este nombre Del dios primigenio Y dice Yo Chutlu Siempre lo he pronunciado Como Cazulu Dice Por cierto Muy buena pinta Tiene ese juego Del que nos hablaba A Sara Y el Vampir Dice Atento a esto Dice Sara debe haber disfrutado De lo lindo Con estos dos juegos Y ya de paso Los ha conseguido vender A todos El comentario también De David 007 Que dice Tercer programa Y el listón no baja Vaya exposición De Sara Del evento de París Dice Simplemente perfecta Dice Hype Sobre el Vampir Por las nubes Muchas gracias Y seguid así Y de hecho nos dice Que aunque sabe Que subimos el programa A los viernes En la web En iVox Y en iVox.com Dice que Se lo guarda Para los lunes Para poder así Tener la mejor semana Posible en el curro Bueno Juan Pedro Mesas Puyler También en iVox.com Nos habla que El juego En el que más horas Le llegó a meter Fue el Lumines Es el juego de puzle Tan curioso Que empezó en PSP Y después Fue como Fue como Sacando entregas Y diversos Spin-offs Y demás En PS Vita Y atención Dice Horas Días Semanas El sistema de puzles Las melodías pegadizas Los colores Dice Como era un juego portátil Que lo jugaba Agárrate En cafeterías Playas Escondido en el curro Esperando la novia En el portal Dentro del coche Dice Y como Como no puede ser De otra manera También en el cuarto de baño Y después Aquí Como comentaba Akatsuya Y The Crow Me apuntan Correctamente Que el Dark Corners Of The Year Ese juego de Lovecraft Con terror Tal y cual De la primera Xbox Y en otras plataformas No eran tercera persona Eran primera Es verdad Y lo apunto Es verdad Que se me jupó Con la cabeza Porque hablaba Literalmente de memoria Super Ninja Que dice Que el juego A que más horas Le ha invertido Y uno de estos De los que Le ha enganchado Bien como sumidero De horas Ha sido El Zelda Brito The Wild Dice No pude parar De jugar Mientras hubiese Una montaña más A la que subir Y atención a esto Te acuerdas Que Jorge Que la semana pasada Estuvimos hablando De que narices Era el Snaps Dice que Agárrate Vive en Austria Y dice Que el Snaps Es un licor Muy típico Aún hoy en día Es decir Que se debe De forma habitual Dice Puede encontrarse En cualquier mercadillo Y se lo beben Con cualquier excusa Un poco como aquí También Dile que nos mande Una botella Y aprovechemos A grabar el programa Bebiendo Snaps O cada vez que digamos Micropago O caja de botín No sé qué Un chupito El comentario también De Víctor Domínguez Feijó Que dice Atención a esto Que me ha gustado mucho Que dice Que el juego Que más he disfrutado De los últimos años Fue el de Witcher 3 Dice Como todo Tiene sus fallos Pero me pareció De 10 Y esto creo que es también Muy importante Porque Me dejó Un terrible vacío Dentro de mí Al terminarlo Yo creo que eso Es el sinónimo De un juego Que verdaderamente Se te supone Un sumidero de horas O que te marcan mucho Que lo termines Y dices ¿Y ahora qué juego? Que se te queda Como después de un buen libro Una buena película Una buena serie Y ahora viene el momento Que Jorge estaba esperando Porque hay un comentario Off topic Sobre cine Y la forma del agua Jorge ¿Le doy o qué? Sí, sí Dale, dale Pues The Crow Tiene un comentario Off topic Y dice He visto La forma del agua Y es una película De corte fantástico Más bien Mediocre En la que Del Toro Se dedica a copiar Sin reparos A Jean-Pierre Jeannette A la mujer Y el monstruo Y a la obra de teatro Let me hear you whisper Dice De hecho Ya ha recibido quejas Por parte de Jeannette Y una demanda Del hijo del autor De dicha obra de teatro Por plagio Dice Sinceramente Antes de ver La forma del agua Sería mejor revisar Delicatesen La ciudad de los niños perdidos O incluso Amelie Dice Cada una de estas películas Le da mil vueltas A la forma del agua Que es un Claro Quiero y no puedo Cursi Larga Poco original Y algo aburrida Dice Si queréis ver Buen cine de Orcas De Oscar Para este año Echadle un ojo A Calle Un inciso Si queréis ver Buen cine de Orcas Liberaba a Willy Lady Bear On Phantom 3 Dice Incluso De Darkest Hour O incluso de Poz Son mejores Que la cinta De Del Toro De tres anuncios A las afuera No me gustó tanto Por lo mismo Porque no me llegó Entusiasmar The Last of Us Dice Me horroriza El hecho Que en Estados Unidos Piensen Que es mejor Resolver los conflictos Con una buena escopeta Dice Y tres anuncios Pues es un claro reflejo De esta horrible forma De ver la vida Dice Un saludo Yo también vi La forma del agua Al fin de semana pasado Y me gustó Pero es cierto Que se la ha hinchado muchísimo Y no es para tanto Como se venía diciendo Creo que es una película Interesante Que mezcla géneros Como muy dispares Me sorprendió La cantidad de humor negro Que tiene El diseño de producción Es muy oscura En eso Exactamente Sí, sí El diseño de producción Me parece precioso Pero sí que Me parece una película Con cierta carencia Bastante sorprendente Por ejemplo La relación central Está construida De manera Pues en dos escenas O sea Dedican un montón de tiempo A construir los personajes secundarios Pero luego La relación de la protagonista Y el bicho Le dedican dos escenas De hecho Hay un comentario muy bueno Que dicen que es verdad Que para ser una historia de amor Y una relación de amor Entre dos personajes tan diferentes O tan distintos A Guillermo del Toro Se olvidó firmar Ese típico contraplano En el que los dos personajes Se enamoran Y es verdad Que Fríamente Como A la hora del lenguaje Cinematográfico Visual Eso falla Y Que algo tan importante En una historia De amor O de relación Entre dos personas O un ser Y una persona Sea tan importante Que te falle eso Pues se te puede quedar Un poco Como bien dices Es una película interesante Muy hinchada Pero interesante Sí Eso que la han hinchado mucho Pero bueno Que está bien Que no Tampoco decimos que esté mal Pero que no era para tanto Como decían Tiene muy buenos actores Y tal Y bueno Que está bien De todo lo que ha dicho De las que ha dicho Yo estoy con él Con mi by your name Es increíble Me parece maravillosa Y Phantom 3 Igual De Paul Thomas Anderson El hilo invisible Aquí en España Que me parecen sin duda Las dos mejores películas De las nominadas A los Oscars de este año Yo no estoy de acuerdo Con Con este oyente Porque Sí que entiendo un poco Por donde va Y sí que Puede salir un poco De los cánones Pero vamos Lo del plagio o no O homenaje o no La línea es muy difusa Y bueno Muchas veces la gente aprovecha Para darse un poco De repercusión Cuando las cosas están subiendo Pero a mí sí me pareció Una obra Muy chula Dentro de lo que es El género fantástico Dentro que es un poco El terror Incluso Porque el otro día Tenía una discusión por Twitter De lo que realmente significaba El terror Y me gustó mucho No solo por eso Por todo el diseño de producción Sino también Por los temas que trata Cómo trata el amor Cómo trata las relaciones sexuales Cómo trata el tema Del trabajo de ella Que es una limpiadora Y de la otra chica Que trabajan allí Cómo trata también el racismo No sé Creo que es una película Muy madura En muchas cosas La chica sale masturbándose En una bañera Yo no sé cuándo Has visto eso En una película de ciencia ficción O fantástica recientemente Y para mí Bastante gratuito Por cierto Como otros temas Que toca la película Que los toca Con brocha gorda Todo Pero bueno Es muy Guillermo del Toro Es que él es así también No es un tío de sutileza En la cumbre escarlata Él decía Que le hicieron vender la película Como una película de terror Y que nunca Quiso hacer una película de terror Y aquí Decidió perder Dinero de producción Decidió perder pasta Para hacer una película Un poco más grande Porque quería tener Un mayor control Entonces yo no veo Que eso sea gratuito Yo creo que enseña una realidad Y que de muchas maneras El trabajo de ellas Su forma de comportarse De vivir Incluso la homosexualidad En aquella época Con el personaje del hombre No sé Creo que Que es como Mucho más De lo que en un principio Te puedes quedar Te puedes quedar Con que es un pez Que se acuesta con una tía Y perderte muchos matices No la se puede No la se puede Ten cuidado No hombre Podría acostarse con ella Nada Pero Nunca se sabe Depende de las razas Yo quiero puntualizar Una cosa también Que hablaba De que es un plagio A la mujer y el monstruo ¿No? Al monstruo Para la laguna negra Como también se llama En algunos países No es que sea un plagio Es que es verdaderamente Un homenaje Guillermo del Toro Está realmente obsesionado Con esa película Y con King Kong Son sus dos grandes películas Y de hecho O las que le marcaron ¿No? Y tiene mucho de ambas ¿No? La relación entre Bella y Bestia Por así decirlo El tema de la laguna negra Y el monstruo Y la atracción del monstruo Para una mujer Y viceversa Yo creo que también son Es lo que dice Alfonso ¿No? Que nadamos demasiado En la línea Ante el homenaje Y el plagio Y a veces es muy complicado Diferenciarla Sobre todo en este mundo En el que Como también Bien ha comentado Cuando alguien O algo Resuena Y tiene un poco de éxito Siempre salen Pues o imitadores O personas Que intentan aprovecharse de eso Pues acusándolo de plagio Así que yo creo que sí Que es verdad que No es tanto Como podía haber sido O como se le está vendiendo La película ¿No? De cara A la carrera De los premios de la academia Pero sí La verdad es que Está muy bien Ha sido muy interesante Este comentario Este comentario Porque nos ha servido Para sacar las tertulias Que solemos tener aquí Los aficionados al cine Cuando termina el podcast Muchas veces A veces cuando terminamos el programa Nos quedamos aquí hablando Sobre todo Alfonso, Alberto y yo De cine Y nos llevamos un buen rato Para que veáis Como son nuestras tertulias También mira No te había dicho Alberto Que me encantó de post Que posiblemente La mejor película de Spielberg Desde Múnich O sea Para mí sin duda Y no está mal Casi su mejor película En los últimos 15 años No está mal No me gustó nada Dío Para que veas Aquí tenemos divergencias Ahí me gustó bastante Considero que quizás Pues está envuelta En lo que sería Una película menor Por así decirlo Que es bastante duro De Spielberg Una película menor Pero tiene ideas buenísimas Tiene algunos diálogos Verdaderamente maravillosos Y que trata precisamente Algunos temas Que consideramos Que están superados La sociedad actual Como la libertad de prensa El tema de la libertad de expresión El publicar una cosa Que dirige como Dios Es una cosa increíble El reparto es espectacular Te coge Te consigue hacer una escena de tensión Con seis personas Hablando por teléfono Y sabes en todo momento Quién está hablando Cuáles son las motivaciones De cada uno Con una tensión enorme Es un maestro de la dirección Es increíble Y lo que me da pena un poco Es los proyectos Que se han metido En los últimos años Que dejan bastante que desear Como aquella del gigante Y la del caballo Y todo esto Pero vamos Yo soy un gran defensor Cuidado también De War Horse De caballo de guerra Que me parece que tiene Algunos de los planos Más bonitos del cine de Spielberg Y una buena sonora Espectacular Yo creo que es una película A reivindicar Que es el maestro Son cuentitos Y vamos a poner Vamos a justificar Que estemos hablando de esto Porque el mes que viene Se estrena La película de Ready Player One Dirigida por Spielberg Basada en ese libro Que está repleto De referencias Cinematográficas De la cultura Y de los videojuegos Y a ver que tal Ya yo no le tenía ganas Pero después de haber visto Este Spielberg en forma No creo que sea Me extrañaría mucho Que hiciera una mala película Spielberg con ese material No A ver A mi no me gustó Porque Es precisamente eso Spielberg es un maestro Dirigiendo Spielberg sabe perfectamente Lo que debe hacer Como mover la cámara Como crear tensión Los diálogos El reparto Lo maneja como quiere Porque prácticamente yo creo Que se sienta Y se echa un cigarro Y lo hace Porque es que Pero precisamente eso Es lo que me pareció La película O sea creo que tiene Un problema estructural Bastante grande Por el papel de Meryl Streep Y el papel O sea creo que hay como Dos tramas Que realmente No terminas de ver La justificación De todo lo que se plantea Con Meryl Streep O sea le da para mi Mucha importancia Al principio de la película Y es como Que pierde tensión Como que le cuesta Una hora prácticamente Arrancar Y es como Realmente Lo importante Son los papeles Estos del pentágono Es donde está la chicha Pero se pierde demasiado No sé Creo que es un personaje Que aunque históricamente Sea importante No termina de encajar Y para mi Es un Spielberg Dirigiendo con la chorra Es un Spielberg Dirigiendo ABC 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 Y es demasiado Para mi es demasiado evidente Incluso en el montaje O sea ves a Spielberg Constantemente Haciendo eso Como una película Que si Que es de autor Que es de bajo presupuesto Pero como dirigiendo No sé En piloto automático Le veo Que aún en piloto automático Te hace buenas películas Que esto es una buena película No quiero desmerecerla Pero de cara a la carrera Por los Oscars Y todo eso Y con lo que hemos visto este año No me terminó de gustar Le he visto Le vi más fino en Múnich Por ejemplo Que O incluso en la ¿Cómo se llamaba esta del puente? Que no me acuerdo El puente es espía Pero en general Me menciona Múnich Para mi Múnich Es una de las obras maestras De Spielberg Pero desde aquella Hasta ahora Revísate todas las películas Que ha hecho Y ya te digo Que de Pogos Me parece la mejor Sí, sí Múnich Es una obra maestra De hecho Tiene posiblemente Sus planos más lúcidos Después de incluso De la lista de Schindler Se nota que es un tema Que conoce Que toca bastante bien Por el tema de Que trata Y la verdad es que es increíble Yo con Múnich No soy objetivo Porque soy un fanático De Eric Bana Me gusta mucho como actor Y la película Es maravillosa ¿Incluso haciendo de Hull? ¿Te gusta? Incluso haciendo de Hull Que yo soy un defensor De la versión de Ang Lee Que me parece mejor Que la que hicieron después Con Edward Norton Que pobrecito Se va a arrepentir Toda su vida De haber sido Hulk Durante un momento Y con razón Y la verdad es que sí Porque menudo destrozo Y para cerrar un poco Y ya que estamos hablando De narrativas Y de las formas De contar videojuegos O películas En este caso Yo creo que la pregunta A cheerleader Que había pensado una Pero en este último En este último momento Off topic Que hemos tomado el mando De Vandal Radio Si queda alguien Escuchando esto No Alberto Que no duda Yo creo que ya Estos los han ido todos Sí, ahora voy a decir Una cosilla Pero dale, dale ¿Qué videojuego Consideráis que es el que ha tenido La narrativa más impactante Para vosotros? Es decir, cuál Os ha atrapado De forma de En cuanto a contar una historia O a transportaros a un mundo O manteneros enganchado Con un argumento El juego Con la narrativa Más impactante O más importante Para vosotros A lo largo de vuestra carrera Como jugadores O como Aficionados a los videojuegos Yo simplemente quería decir Y ya antes que nos despida Jorge y nos lance A los perros Que quien haya llegado Al final del podcast Pues si quiere En los comentarios Cuando comentéis En Twitter En Facebook Donde lo hagáis O en los comentarios De iVoox De iTunes Que pongáis el hashtag Hasta el final ¿Vale? Para saber que habéis llegado Hasta el final Y que habéis escuchado Nuestras historias de cine Y nuestras divulgaciones Por aquí Es bueno poner eso Porque así podemos Hacerle presión a José Y decirle Mira lo que Mira, a ver La gente quiere La gente quiere Bueno pues nada Ya nos hemos quedado a gusto Yo creo que ya toca Ir despidiendo el programa Pido perdón Si no he estado A la altura De la conducción De este ya Mítico podcast Programa de radio Pero es imposible Estar a la altura De José de la Fuente Estoy diciendo todo esto Porque nos está escuchando Ahora mismo Y nada Que encantado De haberos tenido Ahí echándome una mano Con este marroncete Ya espero que la semana Que viene esté Completamente sano Y pueda volver José También Sara Seguro que estará Hoy no ha podido estar Porque tiene un viaje De estos de videojuego Ya sabéis Y nada Pues Enrique Espero que no te hayas dormido Porque Y con nuestro debate De cine Y nos vemos La semana que viene Si nos vemos La semana que viene De hecho lo agradezco Porque todavía no he podido Pararme a ver El peli de los Oscars Así que he ido tomando nota Y me lo apunto Para un fin de semana Que se acabe tiempo Y haga maratón Pues nada Y Alberto Como siempre Un placer Estar aquí contigo El placer es mío Jorge Has hecho un trajo Como capitán Suplente Increíble Yo creo que Que tienes madera De conductor De radio Tenemos aquí Yo que sé Un Carlos Asinas Un Carlos Herrera Tenemos gente buena Tenemos gente buena Aquí de sustituto de José Que es obviamente Imposible De sustituir Se vaya a enfadar Pero que has hecho un gran trabajo Es muy cansado Que cuando yo grabo Solo estoy aquí Medio tirado en la silla Y sin tensión Y estar aquí Pendiente de todo Es un esfuerzo Que mira Que ahora vaya a valorar más El trabajo que hace El grandioso José de la Fuente Cada semana Y bueno Quedas por despedir tú Alfonso Nada Es un placer La verdad es que Te he visto El Michel Salgado De los locutores de radio Un tío ahí Con sus fundamentos Tirando de un lado A otro Y que de vez en cuando Se pega una carrerita Por arriba Y ojo Que la ponía La ponía en la olla Y que luego se casaba Con la hija del presidente Eso también Eso es buena Es un buen braquetazo Eso es Pues nada Un placer Ya sabes Que encima Si podemos hablar Un poquito de cine Y sacar eso Que tenemos ahí dentro Pues encantado Así que nada Hasta la semana que viene Y nada pues Me despido yo también Jorge Cano He hecho lo que he podido Ya os digo Disculpad si no he estado a la altura Pero bueno Era o esto o nada Así que imagino Que preferís esto Y bueno Pues la semana que viene Estaremos aquí Con más juegos Más noticias Impresiones Análisis Y toda la actualidad Del mundo del videojuego Y también Alguna que otra Off topic Como lo de Si hay que comer pollo O no por la noche Y el maravilloso mundo del cine Encantado de haber estado Con vosotros Hasta la semana que viene No por la noche O no por la noche